¡Suscríbete al canal! Con este momento tan especial para nosotros, llevarles esta 35ª edición de la Carrera Internacional al Cerro Chirripó en este año 2023. Un placer saludarles y desde ya vamos a dejar todas las incidencias, pero antes, evidentemente, quiero saludar a nuestro compañero Néstor Vadilla, a quien tenemos también el placer de tener en esta transmisión el día de hoy. Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Daniel. Una mañana fría, típica, característica acá de esta hermosa comunidad como lo es San Gerardo de Rivas. Una mañana de verano en este 2023, edición número 35. Una edición sumamente especial. El saludo por día a nuestros televidentes y el agradecimiento también a nuestros patrocinadores quienes hacen posible la realización de este evento. Mucha estadística, muchos datos y ya listos acá en la meta los corredores. Así que acá con el apoyo de los compañeros, pues Daniel, vamos a observar esta salida acá a los atletas. Claro que sí, Néstor. Hoy, bueno, es una edición también sumamente especial. Tenemos prácticamente ya después de pandemia que estuvo bastante complicada las ediciones anteriores, ¿no? Pero ya a esta edición, pues creo que se empieza a retomar un poco de la normalidad de todo. Y bueno, ya estamos listos, preparados. Estamos a pocos minutos de dar inicio. Aquí se han dado actos protocolarios hace unos escasos minutos atrás también. Entonces, creo que ya están listos y preparados los corredores para dar inicio y llevarles todas las incidencias, todo el detalle. Queremos ser sus ojos en esta transmisión y, por supuesto, que ustedes disfruten a lo máximo esta carrera internacional al Cerro Chirripó 2023. Y como lo decía, Néstor, hay muchísima estadística y, por cierto, aproximadamente, si mal no estoy, son 300 corredores los que están inscritos para esta edición número 35, Néstor. Así es, para la carrera principal, los 34K, hay un total de 180 participantes. El cupo es de 200, pero por un tema de reserva de espacios a patrocinadores y demás, bueno, al final, se logra tener un cupo total oficial de 180 participantes, que son los que observamos acá en este momento. En la salida, encabezando, por supuesto, con el rey del Chirripó, don Juan Ramón Fallas, que es de la zona acá de Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Que viene a participar y que hostiló desde el año 2014. Así que, bueno, son muchos los detalles que vamos a estar repasando. Y que también la emoción de estos atletas, que son verdaderos reyes del Chirripó, todos ellos, porque surgir y bajar y conquistar esta montaña, la montaña más alta de Costa Rica e incluso de Centroamérica, no es fácil. Son campeones, definitivamente. Totalmente, Néstor. Es algo digno de resaltar el aire que tienen las piernas para poder desarrollar esta competencia, que, sin duda alguna, es una de las más importantes y nos pone en la palestra mundial, Néstor, porque es una de las carreras a nivel internacional también, pues, más gustadas y vienen muchísimos. Hay varios países representados acá este día y hablamos ahora también, fuera de cámaras, con don Gustavo Arias. Todas las provincias tienen representación de nuestro país también. Entonces, todos los corredores, los amantes del atletismo, se reúnen en esta carrera cada año para disfrutarla, porque es, sin duda alguna, una carrera única que se vive dentro de un parque nacional, ¿no? Incluso es internacional, ¿verdad? Sí. Y en esta ocasión, para esta edición número 35, que es una edición conmemorativa, son 35 años de llevarse a cabo esta carrera, hay una participación en un total de siete países, América, Estados Unidos, Chile, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, son los países que están representados acá con los atletas. Es correcto. Estamos listos, mi estimado Néstor, y a todos los que nos siguen en esta transmisión especial de la pantalla de Liberty TV, y que ustedes activan todo el detalle. Vamos a tener presencia acá en la meta, tendremos presencia también en el Hotel Urán, tendremos presencia también en Base Crestones. Va a arrancar en este momento la carrera atlética número 35 al Cerro Chirripó, y vemos en este momento donde salen todos los corredores de esta carrera 34K en su edición número 35. Un placer poder ver a todos estos titanes que de verdad hoy van a cruzar, subir este Cerro Chirripó, y ahí lo vemos, este sol precioso, el Astro Rey también que hace su presencia. Se empieza a calentar Néstor de alguna manera porque estaba bastante frío el arranque de la mañana. Aproximadamente entre unos 13 grados estuvimos ahorita, y bueno, se siente el frío. Vos que andas un poquito más ensuetado que uno, podríamos decirlo de alguna manera. Hay que protegerse un poquitito del frío, porque a mí me gusta el frío, pero puede que genere alguna situación ahí que no queremos, ¿verdad? Claro, claro. Claramente es emocionante, Daniel, ya son los años de venir a cubrir esta carrera, lo que es la salida, lo que es la llegada, la emoción que se siente a flor de piel, ver a estos planetas. Empezar un recorrido, son 34 kilómetros de campo, traviesa, en condiciones sumamente difíciles, y que a lo largo del camino van a tener obstáculos. Lo primero, lo mental, que es fundamental, los que vienen a competir, aparte de la parte física, que tienen que tener una preparación y que es sobresaliente a cualquier otro atleta, y específicamente, con todo el respeto del caso, obviamente, los atletas que hacen pista, que hacen otro tipo de actividades, pero esto es lo que es campo traviesa, y específicamente esta carrera. Aquí hay 34 kilómetros, 17 de ascenso, 17 de descenso, partiendo acá desde lo que es la cancha de fútbol de San Gerardo de Rivas. Son muchos los factores, pero cuando uno conversa con varios de los atletas, lo mental es recuperante para poder llevar a cabo y poder dosificar los diferentes sectores, porque aquí hay espacios que son bastante complicados, la cuestión de los arrepentidos, por ejemplo, el termómetro, el valle, llegando ya también a la zona de los crezones, donde está el campamento específicamente, así que bueno, son momentos que tienen que saber administrar bien definitivamente de cada uno de los atletas, y que esta carrera hace que con todos esos elementos sea característica y sea muy especial. Néstor, evidentemente lo que acaba de mencionar, no es cualquiera que se pone las tenis y va a correr este tipo de carreras de fondo que son tan pesadas, ¿verdad? ¿Te has atrevido alguna vez, Néstor, a correr? ¿No? Yo, en lo personal, no, cada uno, dice un viejo dicho que zapatero a tu zapato, pero sí, por lo menos nos encanta mucho el deporte, pero el atletismo tiene este detalle adicional que no es cualquiera el que tiene las piernas y la condición para poder desarrollar una competencia de este calibre, así que de verdad que para nosotros es un respeto y una admiración para los que cada año se suman a esta carrera. Néstor, y no solamente los atletas, que son los que evidentemente son los protagonistas, también hay que resaltar la organización de esta carrera, que año tras año se pone una flor en el ojal para que estemos, porque te lo voy a poner así, el cantón de Pérez Celedón, que es donde se desarrolla esta carrera, de alguna manera tiene una exposición mayor, de esta carrera, por medio de esta carrera tiene una exposición mayor, todo el cantón, el tema del turismo también es muy importante y esto, pues de alguna u otra manera viene a ayudar muchísimo para que no solamente el Pérez Celedón, sino todo el país se vea expuesto con una carrera tan importante a nivel mundial en eso. Son muchos los detalles que se cita, Daniel, es muy importante el tema de que las organizaciones comunales y en este caso, acá en San Carlos Rivas, se han esperado por hacer y posicionar a esta carrera y lograr 35 años después lo que ella es, y ya incluso con apoyo de organizaciones como Pecodem que avala esta carrera y que también a través del SINAC, por ejemplo, ellos han nombrado Café Chiripó y Bebida Naos, que es la única carrera de campo traviesa que recorre territorio de parques personales, en este caso el Parque Nacional Chiripó y que eso obviamente ha sido toda una gestión a través de sus años y lograr ese posicionamiento y ese reconocimiento y que luego a nivel comunal hay un tema también de desarrollo comunal con todas esas actividades, como acá en la cancha de rurros donde nos encontramos, ha servido para que inviertan en iluminación acá hay la famosa Copa Chiripó, también que es un torneo de fútbol campeonato que se realiza con diferentes equipos de diferentes zonas que vienen a participar y logran desarrollar que la final de rurros va a ser mañana a las 6 de la tarde y que logran hacerlo gracias a la iluminación con la cual cuentan acá en la cancha de fútbol y que decir, en este caso, no lo que es el gimnasio del salón comunal que en ese momento logran tener y que ha sido también cruzado consorcio rural comunitario Chiripó, CRC Chiripó Claro, por supuesto, bueno, en este momento llevamos 5 minutos es el tiempo oficial de momento de carrera tenemos en este momento tomas desde la parte más alta de nuestro Cerro Chiripó en base Crestones, agradecimiento a nuestros buenos amigos de Fotodrome CR que nos facilitan también, ellos están allá debidamente instalados para traernos estas imágenes tan importantes del Parque Nacional Chiripó donde vemos ahí que en este momento están esperando ya arriba, en cualquier momento, durante la carrera lleguen estos competidores que, pues como hemos estado mencionando ahorita son verdaderos luchadores, verdaderos titanes de este Cerro Chiripó que vienen, pues obviamente van a pasar por ahí en cualquier momento no en cualquier momento, pero en par de, yo creo que por lo menos en una hora más o menos que normalmente lo hacen, porque si lo tenemos a bien, Néstor normalmente los que llegan acá nuevamente duran aproximadamente 3 horas entonces hay que ver en cuánto tiempo llegan allá arriba a base Crestones Así es, varios detalles imagínate si acá estaba frío imagínese frío, si ellos están haciendo específicamente donde se encuentra nuestro compañero Luis, Luisito, que está de Fotodrome CR y que nos hace sus temas hermosas los que nunca hemos tenido la oportunidad no sé en el caso de tú y yo, Daniel de llegar a ese punto, al punto más alto y ver lo que también han logrado a través del apoyo de diferentes organizaciones y contar ya con estas instalaciones porque esos primeros años de los pioneros que iniciaban con este trabajo importante de ir posicionando a esta carrera y que inicialmente pues las condiciones cuando las personas ascendían y se quedaban por ahí pero no contaban con lo mínimo para poder descansar y poder en este caso llegar y no solo llegar sino también tener la salida porque ya viene la salida también de las tomas aéreas Sí, exactamente tomas aéreas de nuestros compañeros acá también en la producción de esta salida que así lo vivimos desde acá desde San Gerardo de Rivas es la locación en la que estamos ubicados en este momento evidentemente para llevarles ese detalle y por supuesto vemos esa salida en las tomas aéreas de nuestros compañeros hermosísimas tomas de verdad obviamente pues podemos disfrutar de una amplia naturaleza mientras vemos estas tomas también queremos agradecer infinitamente a nuestros patrocinadores que hacen posible la realización también de esta transmisión hablamos de nuestros buenos amigos de la Casa del Celular aproveche en la Casa del Celular este fin de mes 10% de descuento en la mayoría de nuestros productos recuerda que estamos ubicados costado norte del complejo cultural y para más información al WhatsApp 64 68 12 14 también gracias a los amigos de COPE Alianza COPE Alianza le resuelve en pocas horas su crédito le atienden hasta los domingos Daniel y amigos televidentes comunicándose simplemente al 27 85 3000 o por medio del Facebook de COPE Alianza COPE Alianza la cooperativa de todos y por supuesto también agradecimiento a nuestros buenos amigos de Gustavo's Pizzeria Gustavo's Pizzeria la mejor pizza recién salida del horno con los mejores y más frescos ingredientes al mejor precio para que disfrute con la familia en pareja o con amigos siempre la mejor opción es Gustavo's Pizzeria recuerda visitarnos 100 metros al oeste y 25 metros al sur del estadio municipal de Pérez Celedón pedido express al 27 71 85 33 somos la mejor pizza de toda la zona sur Gustavo's Pizzeria así es ya casi estamos listos Daniel también por ahí vamos a tener las tomas de nuestros compañeros porque otra de las actividades que se ha venido implementando y que ha sido ya todo un éxito es la carrera 12K al límite donde en este caso pues hay una cantidad importante de atletas que no logran cumplir los tiempos o participar del proceso del filtro que hay para poder hacer la carrera principal 34K sino que entonces quedan inscritos en la 12K y también personas que les gusta el atletismo que vienen a hacer campo traviesa y que también disfrutan de esta actividad y que hace también del deleite de los aficionados que en este año también otro detalle importante Daniel hay una cantidad importante de aficionados que vienen también a apoyar y hacer que los atletas se sientan a gusto y que sientan esa energía respaldados y la buena vibra porque eso es fundamental definitivamente y es que eso es un ingrediente adicional muy importante Néstor porque la cantidad de personas también que congrega esta carrera la verdad que pues nos pone como le decíamos hace un rato en la palestra no solamente nacional sino también a nivel internacional tenemos 11 minutos en este momento 11 minutos de carrera de la salida del banderazo de salida inicial que arrancó bastante en punto entonces ya llevamos bastante minutos mientras tanto aquí también escuchamos las notas del himno nacional de la salida de la salida ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! El tiempo de ti, al mi amor, mi amor. La verdad que no es la victoria, la verdad que no es la verdad. Dios ha puesto para bien su infinidad, la verdad que no es la vida, la verdad que no es la verdad. El tiempo de ti, al mi amor, mi amor. Bien, respetábamos las notas de nuestro himno nacional que se entonan previo a el arranque también de esta carrera, otra de las carreras importantes también que tenemos, que es este Chiripó al límite. Néstor, si me corriges, la edición número 12, ¿verdad? Edición número 12 de la 12K de la carrera, otras actividades que tenemos acá de la carrera al Cerro Chiripó y que también hay una cantidad importante de atletas que se logran registrar y que también, bueno, estamos en este momento en toda la parte protocolaria antes del inicio, del arranque de esta edición número 12 de la carrera 12K acá en San Gerardo de Ríos. Sí, es otra de las carreras importantes también que han venido tomando tradición dentro del marco de esta carrera internacional del Cerro Chiripó, en la cual, pues, como usted lo menciona, se han inscrito una buena cantidad de atletas también y es de reconocer también esta otra carrera de importancia en esta carrera Chiripó. Estamos completamente en vivo a través de la señal de Liberty TV en nuestras redes sociales, Facebook oficial Liberty TV y desde luego también en Canal 8 en la señal análoga y también en Canal 15 en la señal digital de Liberty TV donde usted puede disfrutar de esta carrera tan hermosa que todos los años nos reúne para, egoíamente, a todos los amantes del deporte y sobre todo del atletismo para estas ediciones tan importantes, mi estimado Néstor. Así es, hoy vamos a estar acá con información desde la cancha de fútbol acá en San Gerardo de Rivas. También vamos a tener incidencias con nuestro compañero David desde el Hotel Urán, acá en San Gerardo de Rivas. Saludos para Don Roel Romero y toda la familia y todo el personal y clientela del Hotel Urán que nos brinda facilidades y también con nuestro compañero Luis Quesada allá desde Base Crestones. Así que, bueno, toda la información acá a través de Liberty. Estamos viendo en este momento la salida. Así salen los corredores en esta edición número 12 de la carrera Chirripó al límite también que es otra de las carreras en importancia y en este momento vemos a todos y cada uno de sus corredores que van listos ya, preparados para enrumbarse también, tomar su ruta en esta carrera tan importante que es la carrera Chirripó al límite que usted está disfrutando a través de la pantalla de Liberty TV y por supuesto también agradecimiento especial a nuestros patrocinadores recordar Copemadereros que están ubicados en Villa Ligia Pérez Celedón le ofrecemos todo en Artículos Ferreteros venga y aproveche las ofertas en toda nuestra tienda búsquenos en Facebook como Ferretería Copemadereros o llamarnos al 27713844 o consulte también por WhatsApp al 71075385 Las gracias también al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Pérez Celedón también ellos les invitan a practicar el deporte y también la recreación durante este mes de marzo celebremos juntos el Día Nacional del Deporte en el Polideportivo de Pérez Celedón está pendiente al Facebook del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón para mucho más información y que no se pierda todos los detalles que van a tener los amigos del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón con motivo a la celebración del Día Nacional del Deporte, Daniel perfecto y por supuesto también recordarles que es hora de estudiar en el mejor instituto del país Instituto Catec que le ofrecemos gran variedad de carreras técnicas que te ponen a trabajar además cursos libres así como idiomas, inglés conversacional para el sector comercial para más información llamanos al 2771-8169 whatsapp 8731-4416 o visita InstitutoCatec.com porque la educación no se detiene y tu futuro tampoco Instituto Catec CRC Chirripó integrado por organizaciones comunales de la zona somos un motor de desarrollo social a través de generación de empleo impulso a encadenamientos productivos implementación de proyectos con impacto social, ambiental y cultural ofrecemos servicios de alimentación, tienda, alquiler de equipo, hospedaje y traslado de equipo dentro del Parque Nacional Chirripó para mayor información llame al 2742-5200 y al 2742-5060 también al whatsapp 8549-8022 facebook e instagram somos CRC Chirripó y bueno también Néstor muy importante el agradecimiento también a nuestros buenos amigos de Rectificadora Black Rectificadora Black rectificamos todo tipo de motores de diésel y gasolina también vehículos livianos y pesados contamos con un amplio stock de repuestos Servicio Express 2771-3050 recuerda que estamos ubicados en Daniel Flores frente a la Cámara de Cañeros mi estimado Néstor antes de ir a la pausa le recordamos también que nos puede visitar en nuestro Facebook oficial Liberty TV donde pues ahí tenemos la carrera y vamos a estar llevándole todas las incidencias vamos a ir mi estimado Néstor a una pequeña pausa comercial y a la vuelta venimos con el detalle porque tenemos detalles desde el Urán tenemos detalles vamos a tener detalles también desde base Crestones y vamos a tener reacciones también acá con parte de la organización y demás para mientras se desarrolla la carrera esta carrera atlética al Cerro Chirripó 2023 Néstor vamos a una pausa comercial y volvemos con más así la invitación especial entonces para que se queden compartiendo con nosotros compartan la transmisión y por acá también les vamos a estar leyendo los saludos y reportes con muchísimo gusto pausa comercial y ya regresamos Expo PZ 2023 del 16 al 28 de marzo exposición de ganado, corridas de toros, caballos trotadores, festival ranchero, conciertos, carruseles y el gran tope el domingo 19 de marzo desde las 2 de la tarde con la música de Elena Humaña, Gregory Cabrera, Rina Vega y Estefany Herrera gran recepción y premiación Cisticrán producto 100% natural a base de extracto de arándano rojo americano es eficaz en la prevención de la cistitis pues evita que las bacterias se adhieran a la pared de la vejiga una cápsula de Cisticrán antes de dormir le ayudará a prevenir las infecciones del tracto urinario se recomienda su uso por un periodo de 3 a 6 meses para evitar la recurrencia de las infecciones urinarias Cisticrán 100% eficaz, 100% seguro adquiera Cisticrán en su farmacia más cercana y olvídese de las infecciones urinarias Cope Madereros RL es una cooperativa a su alcance ubicados en Villaligia Pérez Celedón le ofrecemos todo en artículos ferreteros además de productos para que usted pueda iniciar su proyecto de construcción o remodelación venga y aproveche las ofertas en toda nuestra tienda búsquenos en Facebook como Ferretería Cope Madereros llámenos al 2771 3844 o consulte por WhatsApp al 7107-5385 Cope Madereros construyendo el futuro Bomba Gasotica Bomba Gasotica la más completa y moderna de toda la zona sur dispensadores de combustible totalmente nuevos lo último en tecnología garantizando tu compra con una atención personalizada Lubricentro con los mejores precios de toda la zona sur cambio de aceite mecánica rápida frenos suspensión rodaje alineamiento y tramado reparación de llantas de todo tipo tienda de accesorios de la mejor calidad y gran variedad llantas nuevas para todo tipo de vehículo y camión Bomba Gasotica la más completa y moderna de toda la zona sur en Pérez Celedón Somos su mejor opción Grupo de Inversiones FF En Grupo de Inversiones FF nos preocupamos por la salud de nuestros clientes y colaboradores es por eso que nuestros productos cumplen con todos los protocolos de limpieza y desinfección en Pérez Celedón consulte veintisiete siete uno seis cuatro seis cuatro con excelentes precios y productos servicio y atención Somos su solución Grupo de Inversiones FF para la zona sur En el dos mil doce Tavo Tours nace en Pérez Celedón como un proyecto ambicioso y hoy diez años después hemos potenciado la felicidad en miles de familias nuestras unidades se han convertido en fábricas de los mejores recuerdos miles de kilómetros recorridos cuentan las mejores historias y para que esto no cambie nos convertimos en Grupo TT ofreciéndote mayores servicios y generando más empleo Gustavos Pizzería la mejor pizza recién salida del horno con los mejores y más frescos ingredientes al mejor precio para disfrutar con la familia o amigos siempre la mejor opción es Gustavos Pizzería Visítanos cien metros al oeste y veinticinco metros al sur del estadio municipal en Pérez Celedón Pedido Express al veintisiete siete uno ochenta y cinco treinta y tres WhatsApp ochenta y ocho cero cuatro setenta cuarenta y cuatro Síguenos en Facebook Gustavos Pizzería Regresamos a esta transmisión especial de la carrera atlética al Cerro Chirripó 2023 en su edición número 35 y también la carrera Chirripó al límite en su edición número 12 a través de la pantalla de Liberty TV, hoy con todos los detalles de esta transmisión especial, llevamos 23, 24 minutos ya para ser exactos, el tiempo oficial de la carrera en este momento para que este, podamos tener el detalle de todo de toda esta transmisión así que tenemos rápidamente, antes de ir con nuestro compañero Néstor, que ya se encuentra en otro sector rápidamente tenemos en pantalla los últimos 5 ganadores masculinos es un detalle importante estadístico liderando el rey del Chirripó Juan Ramón Fallas en el 2022 el año anterior con un tiempo de 3 horas con 13 minutos, seguido de Abraham Serrano en el 2021 ganando la carrera con un tiempo de 3 horas 22 minutos en la edición número 2020 el guatemalteco Domingo Sacul con un tiempo de 3 horas con 4 minutos en ese momento y luego Juan Ramón Fallas en el 2019 con un tiempo de 2 horas 3 minutos y en el 2018 Juan Ramón Fallas nuevamente con un tiempo de 3 horas y 8 minutos son los últimos 5 ganadores de la categoría masculino de esta carrera al Cerro Chirripó 2023 vamos a recordarles que también pues el agradecimiento especial para nuestros patrocinadores Favarpa recordarle que Favarpa es una empresa que se encarga de darle un acompañamiento único a nuestros clientes buscamos relaciones fuertes de confianza transparencia y a largo plazo nuestros servicios son arquitectura ingeniería, construcción, remodelación y supervisión así que pues entonces agradeciendo a todos nuestros patrocinadores que hacen posible esta transmisión buenos días Daniel para el Comité Cantonal también es un orgullo estar que se le permita estar presente en este tipo de eventos este año se ha entrado con la participación de lo que es el medallaje de ambas carreras 24K y la de 12 kilómetros también y pues un aporte también a lo que es la Copa Chirripó que es parte en todo el mundo lo que es esta feria que hace acá la comunidad también el día de hoy se ha tenido un poquito más presencia en lo que es redes sociales transmisión y otro tema hemos tenido colaboración de algunos otros medios de prensa para poder hacer esta transmisión en vivo y también pues colaboración a través de Liberty pues siempre agradecerles a la prensa porque la exposición de marca que el Cantón tiene la exposición de turismo es importantísimo para que la gente conozca todas las bellezas que hay alrededor de esta zona eso es un tema rescatar y es un tema importantísimo y que como Comité Cantonal también lo vemos planetario Juan Pablo y se lo menciona y es algo muy importante no solamente a nivel de turismo rural comunitario que también pues la municipalidad trabaja mucho en el tema de la oficina de gestión turística pero veámoslo desde la parte deportiva que es lo que te compete en este momento la importancia también invitar a muchas personas a que se sumen a practicar deporte a realizar recreación también verdad que es lo que promueve también el comité y este tipo de carreras y este tipo de eventos pues son de suma importancia porque no solamente son eventos importantes a nivel país sino también como la carrera internacional al Cerro Chiripo que nos pone en la palestra internacional de alguna manera también así es y este también demuestra la alta calidad de atletas que el Cantón tiene hay muchísimos atletas que vienen de otras zonas pero Pérez Celedón también tiene una importantísima participación y son atletas importantes también ver la carrera 12 kilómetros que es un paso de muchas personas para iniciar a la 34 entonces también invitarles a muchas personas a iniciar participando verdad porque las generaciones pues tienen que renovarse como decía Juan Gustavo hay que ir cambiando y no todo el tiempo avanzar los mismos entonces a través de estos momentos ha sido el paso de muchos para iniciar y saltar a la carrera grande muy bien Pablo bueno invitar entonces también para que sigan también en las redes sociales verdad que están haciendo un trabajo importante también de exposición y expansión del Comité Cantonal de Deportes y bueno invitar a todas las personas también a que lo sigan y toda la información que se genera también por ahí así es invitarlos a que sigan la televisión a través de la página de Liberty PZ Ahora Portes PZ y Comité Cantonal de Deportes y Regresión de Pérez Celedón las páginas para hacer llegar toda la información y las personas que quieran acercarse a la comunidad pues están empezando el evento muy bien Juan Pablo muchísimas gracias por darnos estos minutos también por acá y bueno desearles muchos éxitos también en esta parte de la organización muchas gracias Daniel y felicidades a ustedes también muchísimas gracias era Juan Pablo Camacho parte de la del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón hoy vamos a ir rápidamente también a desplazarnos al sector porque tenemos detalles importantísimos de esta carrera al Cerro Chirripó dos mil veintitrés que usted disfruta a través de la pantalla de Liberty TV tenemos en este momento tenemos en este momento detalle también con nuestros compañeros que se encuentran ubicados en el Hotel Urán ¿verdad? y ahí tenemos información con nuestros compañeros completamente en vivo vamos a darle pase a nuestro compañero David Zúñiga también que se encuentra en este sector por allá David cuéntanos un poquito cómo está todo por allá en este momento a través de la pantalla de Liberty TV bueno muy buenos días tenemos las palabras a continuación de la señora Laura Díaz administradora del parque nacional son las 7 de la mañana posteriormente 5 minutos después pudimos observar como ya se acercaban los primeros corredores Juan Ramón Fallas iba a la cabeza de la carrera en el primer grupo de competidores que pasó inmediatamente bueno se dio la salida de los 14 kilómetros también ya pasan los corredores muy importante el clima un clima ahorita estamos manejando en vez de la temperatura ha bajado un poquito ahorita el termómetro marca los 17 grados con un viento de un 13% factor importante a valorar acá desde el hotel Urán y bueno a la espera de lo que nos puede ofrecer esta carrera y por supuesto todos los ojos con el líder del Cerro Chiripo Juan Ramón Fallas bueno cuando inició la carrera el termómetro nos marcaba los 22 grados pensamos que más bien iba a subir un poquito más la temperatura y bueno al contrario más bien bajó a 17 grados por dicha el viento no ha sido un factor importante para tomar a consideración no está corriendo ningún tipo de brisa que pueda afectar a los corredores en el ascenso y bueno a la espera de poquito más de dos horas y media tres horas y media que ya puedan bajar los competidores muy importante muy rápido se está manejando la carrera por ahí teníamos presupuestado unos 10 minutos después de la salida a la meta bueno cinco tres minutos después inmediatamente de salir a la meta ya están pasando pasando por acá por la parte del hotel Urán que de acá de donde estamos ubicados al punto de meta hay poco más de kilómetro y medio así que viene bastante rápido hasta 35ta edición de la carrera internacional al Cerro Chiripó a la cabeza venía el líder del Cerro Chiripó el corredor Juan Ramón Fallas que bueno nos sorprendió la velocidad porque cabe destacar la pendiente que hay acá en el hotel Urán y él venía un trote bastante suave pero muy rápido la verdad a comparación a cuando veníamos de camino nos interesaba eso ver el montón de pendientes que habían iniciando la carrera por ahí también apareció el corredor guatemalteco Domingo que fue uno de los que pudimos visualizar y bueno ya más atrás venía un pelotón un poquito más rezagado dos o tres minutos de diferencia pero ese es el grupo principal y en este momento cuando pasaron comandado por el líder del Cerro Chiripó Juan Ramón Fallas y bueno por ahí muy cerquita pegadito venía el competidor guatemalteco Domingo Saúl agradecimiento especial a nuestros buenos amigos del Hotel Urán que son parte de nuestros patrocinadores y también recordarles de nuestros buenos amigos de Viveros La Bonita en Viveros La Bonita celebramos el aniversario de nuestro hermano menor Viveros La Bonita Chiripó celebre con nosotros este 25 y 26 de febrero con descuentos especiales en todos nuestros productos así como de charlas de nuestros proveedores sobre mantenimiento preventivo y curativo de plantas los esperamos en Rivas de Pérez Celedón 200 metros al sur de la escuela nos vamos a la pausa comercial y dentro de poco continuaremos con más detalles acá desde la comunidad de San Gerardo de Rivas edición 35 carrera al cerro Chiripó Centro de Ultrasonido San Rafael ahora con nuevo equipo médico de alta tecnología para un mejor diagnóstico hacemos de su cita un recuerdo inolvidable y ofrecemos lo último en ecografías en 4D fotos a color impresas y por correo electrónico video en DVD o en llave maya con cada movimiento de su bebé estamos ubicados frente a la escuela Pedro Pérez Estredón contáctenos a los teléfonos 2771-2223 o al 4701-1116 Hotel Urán la mejor opción para conquistar Chiripó contamos con más de 22 años de guiarlos a lograr esta aventura ubicados a sólo 75 metros de la entrada principal al parque en San Gerardo de Rivas contamos con hospedajes y habitaciones con baño privado así como también nuestras hermosas y tranquilas cabanas parqueo bajo techo además de nuestro restaurante con deliciosos platillos y bebidas teléfono 2742-5003 Hotel Urán el Chiripó en tus manos ocupa un vehículo para trabajo paseo o para cualquier ocasión Caima Rentacar contamos con una flota de vehículos 4x4 automóviles y vehículos para 7 pasajeros somos una empresa con capital costarricense nuestros servicios abarcan todo el territorio nacional contamos con más de 14 años de experiencia en el negocio de arrendamiento de vehículos ofrecemos para empresas precios corporativos y a largo plazo precios ajustados a su presupuesto llámenos 2771-2717 8829-2136 La Casa del Celular le ofrecemos todo en accesorios para su celular estuches cargadores temperado audífonos parlantes bluetooth y artículos para su computadora también ofrecemos servicio de reparación de celulares y computadoras estamos ubicados costado norte del complejo cultural llámenos al 2771-9292 o al whatsapp 6468-1214 síganos en facebook como la casa del celular peseta cr o en instagram la casa peseta cr la casa del celular es hermoso es hermoso cero kilómetros y puede ser suyo grupo boston le trae su gran sorteo estrene 4x4 con boston por la compra mínima de 20.000 colones en productos patrocinadores reciba un cupón llénalo con sus datos personales depósitelo en el buzón identificado en acabados de ferretería boston y gánese un nissan frontier xc 2023 ve el reglamento en www.ferreteria.boston.com fecha del sorteo sábado 29 de julio del 2023 te invita grupo boston quebradores del sur es una empresa local que opera en diferentes actividades con tecnología de avanzada ofreciendo excelente calidad en sus productos y el mejor servicio al cliente contamos con una planta para la producción de bloques con tecnología de avanzada con procesos de producción automáticos y con materias primas de la región de excelente calidad lo que nos permite ofrecer el mejor bloque de costa rica teléfono 2771 8081 www.quebradoresdelsur.com en nuestra tienda super pan le esperamos para brindarle la más amplia variedad en productos con la mejor calidad le brindaremos un excelente servicio y le invitamos a disfrutar de nuestras amplias instalaciones estamos ubicados en Pérez Celedón buenos aires palmar norte río claro y ciudad mailing síguenos en facebook como super pan cr super pan siempre en tu vida estamos en directo a través de la señal de Liberty TV en esta transmisión especial de la carrera internacional al cerro Chirripó dos mil veintitrés en la edición número treinta y cinco y usted puede seguir esta transmisión también a través del facebook oficial Liberty TV a quien pues evidentemente saludamos a los buenos amigos que están en este momento en sintonía a nuestro buen amigo Christopher Gómez también a Jainer Mora que nos nuestro ex compañero querido su compañero Jainer este excelente transmisión dice felicidades también nuestro buen amigo de Brunca TV digital que ahí está compartiendo nuestra señal también a nuestro buen amigo Rafa Vargas Rafael Vargas de Brunca TV digital agradecerles a ellos también por compartir nuestra señal usted puede compartir esta transmisión especial dele compartir al facebook de Liberty TV para que más personas puedan disfrutar de esta transmisión especial que les estamos llevando en vivo desde propiamente estamos ubicados en este momento en nuestro móvil de transmisión en San Gerardo de Rivas agradecerle y también pues bueno saludar a nuestros buenos amigos de Centro de Carnes Los Naranjo que están pues acá compartiendo con nosotros también gracias por el detalle de verdad que los agradecemos muchísimo y bueno saludamos también a nuestros buenos amigos de Carnes Los Naranjo que pues están por acá también recordarle que tenemos también si es cierto tenemos reporte de sintonía desde España desde España nuestro buen amigo Josué Villarevia que está en España reportando sintonía ya está viendo la transmisión también de esta carrera internacional al Cerro Chirripo mi estimado Néstor también sí los buenos amigos de Brunca TV Digital tenemos que agradecer también muchísimo a nuestros patrocinadores que hacen posible también la transmisión especial que tenemos el día de hoy Néstor así es Daniel y amigos televidentes recordar que viene la Expo PZ 2023 el evento más esperado de la zona sur a partir del 16 de marzo y hasta el 28 de marzo con una cantidad enorme de actividades fiesta infantil regresa el concurso Zaguate del año los mejores eventos saurinos vienen también juegos carruseles con nunca antes vistos acá en Pérez Celedón y por supuesto el tan esperado tope Expo PZ 2023 con un gran recorrido y con muchos caballistas que se van a estar haciendo presentes así que no pierdan detalles siga toda la información a través del Facebook de Expo PZ oficial Expo PZ 2023 Gracias Néstor por supuesto para que disfruten de la Expo PZ y también recordar de nuestros buenos amigos de Super Pan en nuestra hacienda Super Pan le esperamos para brindarle la más amplia variedad en productos con la mejor calidad le brindaremos un excelente servicio y también le invitamos a disfrutar de nuestras amplias instalaciones estamos ubicados en Pérez Celedón Buenos Aires Palmar Norte Río Claro y Ciudad Neili Super Pan siempre en tu vida Gracias también a los amigos de Grupo TIT en el 2012 nacimos con un proyecto ambicioso 10 años después hemos potenciado felicidad de miles de familias nuestras unidades se han convertido en fábricas de sueños y de los mejores recuerdos Tavo Tours se transforma en Grupo TIT búscanos en redes sociales como Grupo TIT Tavo Tours o bien contáctenos por medio del WhatsApp 8796 8320 8793 perdón 8796 8320 8320 los amigos de Tavo Tours que ahora son Grupo TIT así que bueno los detalles que tenemos acá desde San Gerardo de Rivas en esta edición número 35 en una mañana esplendorosa un sol radiante y continuamos con más detalles nuestro querido amigo Daniel así es en esta transmisión especial tenemos en este momento Néstor 55 minutos exactos desde que se dio el banderazo de salida de esta carrera veremos si tenemos reportes también desde en cualquier momento también desde base Crestones donde también pues se encuentra nuestro compañero Luis Luisito Quesada ahí tenemos este un punto de referencia también para saber quiénes son recordemos que empezando la carrera Néstor y tuvimos el reporte ahorita con nuestro compañero David Zúñiga desde el Hotel Urán fue Juan Ramón Fallas el primero en pasar por ahí seguido de Domingo Secul que es el guatemalteco que es el que pasó de segundo por así decirlo por ese punto de referencia pero es muy pronto estamos muy cerca también del Hotel Urán pero veremos cómo se desarrolla tendremos todo el detalle desde arriba así que de verdad que nos complace muchísimo también que usted nos premie con su sintonía en esta transmisión especial a través de la pantalla de Liberty TV vamos a antes de despedirnos porque vamos a hacer una pequeña pausa pero no sin antes también agradecer a nuestros patrocinadores que pues hacen posible la realización de este de esta carrera tan importante como lo es la carrera al cerro Chirripo 2023 recordarles también a nuestros buenos amigos de Gazotica la más completa y moderna de toda la zona sur con dispensadores nuevos lo último en tecnología garantizando tu compra con una atención personalizada Lubri Centro con los mejores precios de la zona cambio de aceite mecánica rápida frenos suspensión alineamiento y tramado venta y reparación de llantas de todo tipo y además tienda de accesorios con gran variedad y mucho más también Solatec recuerde que Solatec somos venta de computadoras y accesorios mantenimiento y reparación con más de 10 años de experiencia sistemas de seguridad electrónica venta e instalación y mantenimiento somos distribuidores de las marcas Paradox y Dawa estamos ubicados 75 metros al oeste de la escuela Pedro Pérez Celedón para más información puede llamarnos al 2770 5225 y por supuesto también al agradecimiento a nuestros buenos amigos de Quebradores del Sur recuerde que el mejor blog de Costa Rica lo producimos en Quebradores del Sur garantizado 2771 8081 y por supuesto nuestros buenos amigos de Impresos Lázaro Impresos Lázaro Rótulos Lonas Decoración de Carros Recuerdo Recuerdos y mucho más escríbanos o llámenos al whatsapp 2772 0000 usted puede compartir esta transmisión especial y por supuesto también le recordamos que puede seguir la retransmisión de esta carrera a través de nuestra señal de canal análogo señal canal señal análoga de canal 8 y también en nuestra señal digital canal 15 esta es la transmisión de la carrera atlética al cerro Chirripo 2023 que usted disfruta a través de Liberty TV vamos a ir a una pequeña pausa vamos a esperar un ratito mientras se desarrolla la carrera mientras llegan también a base Crestones y hacen su descenso nuevamente nos vamos a desconectar un ratito y volvemos con nuevamente la transmisión especial que tenemos para todos ustedes esta edición número 35 y también la edición número 12 de la carrera Chirripo al límite y la carrera internacional al cerro Chirripo 2023 usted la disfruta la vive a través de la pantalla de Liberty TV con permiso somos constructora Favarpa una empresa en constante innovación y desarrollo en el sector de la construcción nos ocupamos de cuidar la inversión y rentabilidad de nuestros clientes brindamos una solución completa a todo el proceso constructivo estamos ubicados en Perceledón frente al hotel Boston San Isidro del General teléfono 2771 1919 correo electrónico constructora arroba fabarpa punto com página de internet triple W punto fabarpa punto com síganos en Facebook como constructora fabarpa constructora fabarpa ingeniería y arquitectura somos especialistas en lo que hacemos tenemos más de 6 años de servirle con calidad y un trato humano somos innovación y tecnología somos más de 7 especialidades médicas somos salud integral a un precio justo ubicados en Perceledón para toda Costa Rica somos Urusalud médica nacimos en Zambito y con presencia en toda la zona sur somos una gran familia y traemos calidad servicio y buen precio a toda nuestra gente somos supermercados BM orgullosamente del sur el comité cantonal de deportes y recreación de Perceledón agradece a cada una de las diferentes disciplinas deportivas por su gran esfuerzo día a día para representar de la mejor manera a nuestro cantón además les desea los mejores éxitos asimismo invita a la población en general a practicar el deporte y la recreación para una mejor calidad de vida somos el comité cantonal de deportes y recreación de Pérez Celedón yo pensé que nunca iba a tener uno al aire en pocas horas cuéntenos amigo mis amigos me decían que era muy difícil tener un cargo llamé y me resolvieron rapidísimo recuerden su crédito aprobado en pocas horas pueden contactar por Facebook o llamar por teléfono la atención en Coopealianza es inmediata se lo garantizo contácten Coopealianza la cooperativa de todos CRC Chirripó somos la organización comunitaria que brinda los servicios turísticos en el Parque Nacional Chirripó ofrecemos los servicios de hospedaje alimentación acarreo de equipaje tienda de la naturaleza y alquiler de equipo adicional todo esto para que su estancia al Parque Nacional Chirripó sea un viaje único teléfono veintisiete cuarenta y dos cincuenta sesenta whatsapp ochenta y cinco cuarenta y nueve ochenta veintidós correo info arroba chirripó punto org síganos en Facebook como CRC Chirripó CRC Chirripó consorcio rural comunitario Eco Refill es una estación de relleno la cual tiene una variedad de productos de limpieza biodegradables de alta calidad para el hogar o el comercio en Eco Refill queremos combatir el exceso de desechos plásticos por lo que tenemos a disposición envases recargables a la venta o bien si usted lo desea puede llevar sus propios envases para su recarga nuestra meta es reducir la cantidad de plástico en circulación estamos ubicados diagonal a Palí contigo a la funeraria le den en Pérez Celedón llámenos al ochenta y nueve cuarenta y ocho cuarenta y nueve noventa y cuatro síganos en Facebook e Instagram como Eco Refill CR estamos de regreso con esta transmisión especial a través de la pantalla de Liberty TV gracias por su sintonía gracias por estar con nosotros en esta nueva en este segundo bloque informativo cuando llevamos ya dos horas con veintinueve minutos tiempo oficial de la carrera y en este momento estamos viendo imágenes de base Crestones base Crestones donde ya casi vamos a tener información en directo también del paso de los primeros corredores que pues nos indican Domingo Sacul es el que viene liderando en este momento el guatemalteco Domingo Sacul es el que viene liderando la carrera al Cerro Chirripo dos mil veintitrés nuevamente Néstor estamos de regreso y es importantísimo pues todo este detalle gracias también a los tan buenos amigos de Fotodron CR que son los que pues nos tienen o están dándonos el reporte en este momento allá en base Crestones para que lo tengamos disponible entonces este detalle tan importante desde base Crestones así que le agradecemos muchísimo a nuestros buenos amigos de Fotodron CR también se está desarrollando o se desarrolló recordemos la carrera la carrera 12 gatos que se tirifó al límite que es una carrera que se hace de menos kilómetros 12 kilómetros entonces ya casi vamos a tener información de estos corredores pero con respecto a la carrera 34 gatos Juan Ramón y Guayas recorta al segundo lugar y solo un minuto de diferencia lo está separando del primer lugar que en este momento pues viene Domingo Sacul el guatemalteco gracias y nuevamente ahí lo tenemos en pantalla nuestros amigos de Fotodron CR son los que están dándonos su reporte desde base Crestones para todos ustedes en esta transmisión especial que le invitamos si usted está en este momento en el Facebook de Liberty TV les invitamos a compartir esta transmisión darle compartir para que más personas se puedan enterar de todo lo que está sucediendo en esta edición número 35 de la carrera atlética al Cerro Chirrifó 2023 como les decía se desarrolló la carrera 12K 12K y tenemos varios ganadores entre ellos ganadores masculino y femenino en el cual pues tenemos varios ya ganadores de hecho ya lo vamos a estar repasando en pantalla también los ganadores por lo menos no sé si femenino podríamos tener compañeros femenino primero para ir con nuestro compañero Néstor que ya se encuentra con una de las ganadoras mientras tanto les voy a contar que en el femenino y lo pueden ver en pantalla en este momento la ganadora es María Navarro con un tiempo de una hora 28 segundos y 46 centésimas de segundo lugar ingresó Marianela Venegas con un tiempo de una hora 29 segundos y 36 milésimas y Carla Mora una hora 33 minutos y 08 segundos es el tiempo entonces de las ganadoras del femenino y también el masculino 12K Lenín Rojas con un tiempo de una hora 5 minutos con 5 segundos Gilbert Hernández con una hora 5 minutos y 14 segundos y José Venegas José Venegas con una hora 7 minutos 7 minutos 26 segundos luego Jesús García también con una hora 7 minutos 40 segundos y Adrián Romero con una hora 8 minutos y 50 segundos vamos a tener el detalle con la ganadora de esta edición 12K en la categoría femenino y ahí está nuestro compañero Néstor Vadilla con el detalle adelante Néstor gracias Daniel efectivamente acá nos encontramos con la ganadora en categoría femenino de la competencia 12K María Lucrecia Navarro Porras tiempo 1.28 46 felicitaciones María Lucrecia y comentarnos un poquitito como vivió este recorrido esos 12 kilómetros y bienvenida a la transmisión de Liberty muchísimas gracias primero que todo agradecer a Dios porque gracias a Él es que nos da la oportunidad de hacer estas cosas maravillosas ¿verdad? muy feliz porque bajé mi tiempo tenía uno 34 uno 35 por ahí entonces me siento súper feliz por eso tuve un pequeño percance en la mañana pero no fue excusa para lograrlo y de ahí no siempre es difícil es un terreno un poco complicado más que todo a la hora de descender pero ahí tener un poquito de precaución y ahí poco a poco se van dando las cosas ¿anteriormente ya has corrido esta carrera? sí he corrido la distancia larga cuatro veces y la pequeña esta la tercera vez en términos ya en condición física además finalizas bien sí finalizo súper bien había estado dos años fuera del atletismo eventualmente corría una carrerita pero no había podido lograr había estado muy enferma entonces este ahora estoy llevando un plan de alimentación y todo lo demás entrenando poco a poco recuperando lesiones y gracias a Dios terminé súper bien o sea me siento súper bien así bueno Mario felicitaciones por haber logrado concluir esos 12 kilómetros en la 12K acá en San Gerardo y obtener el primer lugar femenino y a seguir trabajando entonces sí claro así será muchísimas gracias a usted muchísimas gracias a Dios bendiciones así es muchas gracias Mario felicitaciones y entonces bueno es una de las atletas que participó en este proceso y que todavía siguen arribando por acá en lo que es la carrera 12K en San Gerardo de Rivas en esta edición número 35 de la carrera a Cerro Chiripó Daniel vamos con vos con más detalles gracias Néstor y bueno recordar muy importante también que si usted está en este momento siguiendo nuestra transmisión de Facebook Live puede compartir telecompartir para que más personas se puedan enterar de esta transmisión y de todo lo que está sucediendo por acá en esta carrera internacional de Cerro Chiripó 2023 saludos a Armando ahí está dice excelente transmisión Armando ahí está reportando sintonía así que siga envíenos sus saludos sus reportes cuéntenos desde donde nos está viendo también y aquí los vamos a estar saludando con muchísimo gusto les recuerdo impresos Lázaro impresos Lázaro son rótulos lonas decoración de carros recuerdos y mucho más escríbanos o llámanos al WhatsApp 2772-00000 también muy importante nuestros buenos amigos de Quebradores del Sur efectivamente Daniel recuerde que el mejor blog de Costa Rica lo producimos en Quebradores del Sur calidad garantizada para mandar información llame a Quebradores del Sur al 2771-8081 Solatec computadoras es venta de computadoras y accesorios también mantenimiento y reparación con más de 10 años de experiencia contamos con sistemas de seguridad electrónica venta instalación y mantenimiento somos distribuidores autorizados de las marcas Paradox y Dawa estamos ubicados 75 metros oeste de la escuela Pedro Pérez Celedón y más información al teléfono 2770-5225 así es recuerde estación de combustible gasotica la más completa y moderna de toda la zona sur con dispensadores nuevos a lo último en tecnología garantizando autocompra con una atención personalizada Lubricentro con los mejores precios de la zona cambio de aceite mecánica rápida freno suspensión alineamiento y tramado 20 reparación de llantas de todo tipo tienda de accesorios con gran variedad y mucho más con los amigos de gasotica gracias también especiales a nuestros buenos amigos de Grupo TT Grupo TT recuerde que en el 2012 nacimos como un proyecto ambicioso 10 años después hemos potenciado felicidad de miles de familias nuestras unidades se han convertido en fábricas de sueños y de los mejores recuerdos Tabo Tours se transforma en Grupo TT buscanos en redes sociales como Grupo TT Tabo Tours o bien contáctanos por medio de WhatsApp al 8796 8320 así es antes de continuar con las menciones de nuestros torcinadores las gracias y el saludo cordial hasta el sector de Texas allá en Estados Unidos a Felipe Elizondo reportando sintonía Felipe Elizondo Villaredia el saludo cordial acá desde la comunidad de San Gerardo de Rivas recuerde en Super Pan le esperamos para brindarle la más amplia variedad en productos con la mejor calidad le brindaremos un excelente servicio y le invitamos a disfrutar de nuestras amplias instalaciones estamos ubicados en Pérez Saledón Buenos Aires Palmar Norte Río Claro y Ciudad Neily Super Pan siempre en tu vida Daniel así es Néstor gracias de verdad a todos nuestros patrocinadores que hacen posible esta transmisión especial desde el hotel Urán ahí tenemos a nuestro compañero David Zúñiga que se encuentra con el detalle y por supuesto a dos horas tenemos el tiempo también en pantalla dos horas treinta y ocho minutos exactos en este momento entonces y vamos a saludar nuevamente a nuestro compañero David David cuéntanos cómo se vive por allá el ambiente cómo está por ahí por ese sector y desde luego también contarnos detalles de lo que pues estamos adelantando ahora con respecto a Domingo Sacul y también a Juan Ramón Saludos Daniel muy buenos días retomamos otra vez acá del hotel y va al restaurante Urán a kilómetro y medio un poquito más de lo que es la meta allá en San Gerardo de Rivas bueno para informarles un poquito los primeros tres en llegar a base de los crezones a retornar hacia San Gerardo de Rivas Domingo Sacul seguidamente sigue Hernández y de tercer lugar entró Juan Ramón tiempo de dos horas y de 19 segundos importante después de que se viene el descenso Juan Ramón Fallas a corta distancia porque Domingo Sacul le sacó cuatro minutos de diferencia al tercer lugar que en este caso es el rival más directo para llevarse esta competencia le saca le acorta el tiempo y ahora es un minuto de diferencia lo que los está separando en este momento a Domingo Sacul y a Juan Ramón Fallas que desplazó incluso se desplazó hasta el segundo lugar y bueno a la espera de 20 25 minutos para ver qué va a suceder un cierre bastante bastante interesante que está no y esta transmisión, gracias David ok, vamos a continuar por acá con esta transmisión estamos desde San Gerardo de Rivas, mi estimado Néstor, y continuamos por acá porque estamos bueno, ya los competidores en este momento pues empiezan o tienen bastante recorrido, lo vemos en pantalla en este momento, el tiempo es de 2 horas 41 minutos Néstor que impresionante debe de ser estar llegando a ese macizo toman una pequeña hidratación rápida y empiezan su descenso y ahí es donde empieza el detalle porque si bien es cierto Domingo Sacul ya tiene varias ediciones de estar participando en la carrera de Chiripó conoce ya muchísimo el ambiente, pero Juan Ramón Fallas por algo es el rey del Chiripó llamado rey del Chiripó y el descenso para él es creo que su especialidad hay que ver la zancada Néstor que pega por así decirlo muy coloquialmente Juan Ramón que uno dice bueno hay que tener cuidado que ese muchacho no se trupiese con nada porque en realidad el descenso que tiene es impresionante y ya lo vamos a ver nuevamente ahorita dentro de un ratito también pues las llegadas por allá a base Crestones y en el descenso donde también puede recortar como lo decía ahora David en el pase del Hotel Urán puede recortar muchísimo muchísimo tiempo incluso podría por qué no estar ganando esta edición número 35 Néstor un hombre que conoce muy bien el Cerro Chiripó Juan Ramón Fallas el rey del Chiripó por la cantidad de ediciones que ha ganado a lo largo de la historia de esos 35 años y detalles importantes o características que tiene Juan Ramón es el tema del descenso eso que vos decís Daniel la zancada que Juan Ramón tiene y que también el miedo no lo conoce porque si es muy riesgoso él apuesta todo en el tema del descenso y es algo que bueno esperaremos que a nivel del retorno ya descendiendo nos indicaban tenemos extraoficialmente que la diferencia estaba en 3 minutos es manejable para Juan Ramón Fallas y que obviamente en el caso de Domingo Sacul también es un gran atleta que ya también ha ganado esta competencia la carrera del Cerro Chiripó y que entre ambos son los que le dan pues esa esa nota verdad interesante la competencia entre Costa Rica y Guatemala en esta carrera internacional al Cerro Chiripó como dato importante y también detallarle a nuestros amigos televidentes que acá donde nos encontramos en San Gerardo de Rivas en la cancha de fútbol estamos a una altura de mil trescientos cincuenta metros sobre el nivel del mar de aquí es donde se parte a mil trescientos cincuenta metros sobre el nivel del mar y se llega a base Crestones que es el punto de retorno de aquí diecisiete kilómetros en ascenso y llegan ellos los atletas a una altura de tres mil cuatrocientos metros de mil trescientos cincuenta metros a tres mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar en la altura donde es el punto de retorno allá en base Crestones así que es mucha la diferencia en tan poco recorrido diecisiete kilómetros nada más así que bueno son muchas las situaciones que tienen que vivir y afrontar los atletas y por supuesto no olvidemos también que en la rama femenina hay grandes atletas como la nacional Andrea Zanabria que es oriunda del sector del sitio Gilda allá en la cordillera de Talamanca y otra también es la atleta salvadoreña Idelma Delgado quien es también otra gran atleta que ha tenido también gran participación en las últimas ediciones y que por supuesto hacen gala de la calidad de atletas que encontramos acá ahí observamos las tomas de nuestros compañeros ese es allá en base de Crestones los puntos de asistencia este es uno de los puntos de asistencia en total hay nueve puntos de asistencia y este es el del retorno importante cuando el atleta llega ahí hay un espacio de hidratación que es muy rápido en algunos de los casos y ahí tienen que colocarle brazalente que le indica que y le garantiza que ya llegó a ese punto de retorno para que cuando cruce la meta pues tenga el brazalete de salida y el brazalete de retorno acá tomas aéreas de nuestro compañero Gustavo Villarevia de lo que es la comunidad de San Gerardo de Rivas la cantidad de vehículos del público también que ya se está acercando porque ya se ha anunciado acá un poco por los altoparlantes que los atletas vienen ya en lo que es el límite del parque en primer lugar extraoficialmente Juan Ramón Fallas logra adelantar a Domingo Sacul quien también extraoficialmente nos indican que sufrió una caída sufrió un percance y de igual forma ahí viene luchando a la par de Juan Ramón Fallas nada más que en este caso Juan Ramón en la primer posición extraoficialmente entonces estaremos a escasos 10-12 minutos de que arriben acá a la cancha de fútbol de San Gerardo de Rivas y vamos a tratar también de tener información desde el Hotel Urán con nuestro compañero David que se encuentra por allá y que también nos pueda reportar lo que será el paso de estos atletas los primeros lugares de la carrera al Cerro Chirripó edición número 35 recuerde Hotel Urán ubicado en la entrada principal del Parque Nacional Cerro Chirripó ofrecemos todo lo que usted necesita para conquistar este hermoso lugar recuerde visitar su página de internet www.hotelurán.com www.hotelurán.com así es Néstor y recuerden que ya casi está la Expo Pérez Celedón 2023 los esperamos del 16 al 28 de marzo muchas actividades también se vienen Néstor para esta edición de número 23 2023 perdón de la Expo Pérez Celedón se viene el Zaguate del Año otra vez vamos a tener bastantes corridas de toros el sensacional tope que pues también va a ser algo bastante importante con muchísimos artistas invitados para su concierto de cierre conciertos internacionales y mucho más que pueden disfrutar en la Expo PZ 2023 del 16 al 28 de marzo así es todos esperando que ya llegue entonces la Expo PZ 2023 recuerde en Vivero La Bonita celebramos el aniversario de nuestro hermano menor Vivero La Bonita Chirripó celebre con nosotros este 25 y 26 de febrero con descuentos especiales en todos nuestros productos así como charlas de nuestros proveedores sobre mantenimiento preventivo y curativo de las plantas los esperamos en Rivas de Pérez Celedón 200 metros sur de la escuela recuerde que Favarpa es una empresa que se encarga de darle un acompañamiento único a nuestros clientes buscamos relaciones fuertes de confianza transparencia y a largo plazo nuestros servicios son arquitectura ingeniería construcción remodelación y supervisión recuerde que para más información puede visitar sus redes sociales el Facebook como Constructora Favarpa y sabe que hay hoy para el almuerzo mi amigo Daniel para todo el equipo de transmisión era lo que estaba esperando esa noticia esa noticia especial de parte suya mi estimado hoy vamos a almorzar pizza y no cualquier pizza sino la mejor pizza recién salida del horno con los amigos de Gustavo's Pizza con los mejores y más frescos ingredientes al mejor precio para que disfrute con la familia en pareja o con los amigos siempre la mejor opción Gustavo's Pizza visítenos 100 metros oeste y 25 sur del estadio municipal de Pérez Celedón pedidos al express 27 71 85 33 somos la mejor pizza de toda la zona sur Gustavo's Pizza con estas bellas imágenes desde este hermosísimo lugar vamos a continuar con nuestra transmisión de Liberty TV quédese con nosotros en esta transmisión especial de Facebook Live no se despegue siga compartiendo nuestra transmisión si está por ahí conectado con nosotros envía su saludo su reporte de sintonía aquí lo vamos a estar saludando al regreso de la pausa vamos a un corte comercial y ya regresamos con más acá en Liberty TV multibordados uniformes deportivos para empresas centros educativos y actividades especiales juntamos diferentes tipos de impresión como bordado sublimación termo adhesivo serigrafía y más artículos promocionales y personalizados háganos saber lo que necesita y estaremos para servirle llámenos al 2772-2603 o al whatsapp 8440-8686 y al 8440-8787 correo electrónico ventas arroba multibordado cr.com estamos ubicados en Barrio Sagrada Familia Pérez Celedón multibordados ya en Pérez Celedón laboratorio clínico Rapid Test con paquetes especiales todos los días ponemos a su disposición gran cantidad de exámenes como podesterol triglicéridos ácido úrico azúcar pruebas de embarazo riñón hígado marcadores tumorales análisis de enfermedades de transmisión sexual heces y orina estamos ubicados en la clínica San Lucas 250 metros norte del hospital Escalante Pradilla teléfono 2770-3300 whatsapp 8563-8686 rectificadora black con la rapidez tecnología y calidad que su motor merece rectificación completa de motores diésel y gasolina de vehículos livianos y pesados completo stock de repuestos servicio express para la zona sur quepos parrita y la zona de los santos teléfono 2771-3050 estamos ubicados en Darín Flores frente a la Cámara de Cañeros rectificadora black Solatec computadoras en Pérez Celedón venta mantenimiento y reparación en equipos de cómputo accesorios y electrónica en general con respaldo de CDC internacional ahora su seguridad electrónica más cerca y accesible somos distribuidores e instaladores certificados de las marcas Dawa y Paradox teléfonos 2770-5225 2770-5220 porque la educación no se detiene y tu futuro tampoco Instituto Catec le ofrecemos gran variedad de carreras técnicas que te ponen a trabajar además cursos libres así como idiomas inglés conversacional para el sector comercial más info al 2771-8169 whatsapp 8731-4416 o visita institutocatec.com Instituto Catec ¿Ha pensado en diseñar un jardín atractivo y sano? En Grupo Vivero La Bonita le ofrecemos la instalación de variedad de sistemas de riego y los accesorios necesarios para hacerlo posible además le invitamos a conocer nuestro nuevo concepto en Vivero La Bonita Chirripo ubicado en Pérez Celedón donde podrá disfrutar de una granja de animales exóticos un lago acceso al río Buenavista y una cancha de fútbol para niños para cotizaciones y otras informaciones pueden contactarnos a los teléfonos 2771-1103 al whatsapp 8595-2772 o escríbanos al correo electrónico vinonita arroba inc.co.cr estamos de regreso en esta transmisión especial a través de la pantalla de Liberty TV recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales Facebook Liberty TV y por supuesto a través de la pantalla de Canal 8 en señal análoga y también Canal 15 señal digital de Liberty TV en este momento la transmisión de la edición número 35 de la carrera internacional al Cerro Chirripo 2023 entonces tres horas con Saludos compañeros rápidamente acá Juan Ramón Fallas David Zúñiga que estás con el reporte por ahí desde el Hotel Urán adelante David bueno hace cuestión de segundos bajó a altísima velocidad del competidor Juan Ramón Fallas estamos a bueno prácticamente tres, cuatro minutos estaría llegando por ahí en primer lugar nos sorprendió a todos pasó en solitario y bueno en este momento ya están bajando los demás competidores por ahí esperemos que venga el competidor de Guatemala Domingo Sacón y que recordemos que viene con una lesión sufrió una caída a lo que tenemos informe en la parte de la cabeza viene pero pasa Juan Ramón Fallas pasa el rey del Cerro Chirripo y estaríamos a tres, cuatro minutos de tenerlo por ahí abajo bien David este ya casi quédate ahí con nosotros para ver el detalle porque como lo mencionaste ya Juan Ramón pasó por ahí entonces estamos a escasos minutos de recibirlo por acá en San Gerardo de Rivas entonces y como lo mencionas también el guatemalteco Domingo Sacul que viene con una lamentablemente tuvo una caída y tuvo un golpe en la cabeza pero esperemos que no haya pasado más pero aún así viene dando la batalla y para no perder también el segundo lugar gracias gracias de verdad a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de nuestra señal de Liberty TV para que se queden nuestros compañeros en la transmisión desde el Hotel Urán vamos a tener esa imagen en vivo y en directo y saludamos también a Cristian González a Gladys Calderón que nos hizo su reporte es Castellón mandamos por ahí a Marjorie Mena Marjorie Mena que está reportando su sintonía Carlos Alberto Romero pasó encima de la nada de transmisión y la mega Pilar Obando gracias a Iva Herrera también de esta salud excelente transmisión muchísimas gracias siga compartiendo la transmisión para que más personas se den cuenta de lo que está pasando en este momento del Urán vamos a dar la bienvenida y la llegada porque vamos a darle en vivo y en directo el ganador de esta edición número 35 de la carrera internacional al cerro Chiripó 2023 veremos en cualquier momento la llegada de el rey del Chiripó Juan Ramón Fallas que viene liderando esta carrera mi estimado Néstor así es tres minutos cero siete veintinueve extraoficial no hay no se logra romper el récord que era de tres cero cuatro cero cuatro por Juan Ramón Fallas pero bueno lo importante es que todo apunta a que sea Juan Ramón Fallas el que llegue a cruzar la meta en esta edición tan especial edición número 35 de la carrera internacional campo traviesa al cerro Chiripó en este momento listos y preparados acá en la comunidad de San Gerardo cerca donde nos encontramos acá en la meta en la toma en este momento que nuestros compañeros nos regalan donde vamos a estar ya muy pronto observando acá el ingreso arrimando por el sector de la iglesia católica de San Gerardo de Rivas y estará por supuesto llegando acá a la plaza de deportes de San Gerardo de Rivas Daniel Néstor es increíble el descenso Ingo Sacul nos indican nuestros compañeros en el hotel Urán que acaba de pasar por el hotel Urán entonces sería el segundo lugar de esta carrera le decía increíble el descenso las piernas en su momento en el ascenso recordemos que Juan Ramón Fallas iba de tercer lugar al descenso es su especialidad como lo hablábamos ahora hace un rato la zancada que tiene Juan Ramón es increíble y se come a muchísimos en otras ediciones en las que participó dicho sabe paso en esta edición no participó Abraham Serrano que es su máximo competidor que siempre viene al acecho y que ha ganado también las ediciones de la carrera Chirripo esta edición no está Abraham pero de eso saca mucho provecho también Juan Ramón y obviamente también de Domingo que es el que viene de segundo lugar recordemos y como lo hemos mencionado lastimosamente el guatemalteco sufrió una caída tuvo un golpe en su cabeza pero aún así no le imposibilitó para continuar en la carrera y en este momento viene en la segunda posición y también durante muchos años aparte de Abraham Serrano también estaba la dinastía de los hermanos Fallas incorrecto Juan Ramón Luis Johnny quienes participaban y que incluso también ganaron las competencias atención Daniel así es Néstor vemos en este momento en pantalla el rey del Chirripo Juan Ramón Fallas ganando esa edición número 35 de la carrera al cerro Chirripo lo vemos entrar hincado rompe la banda hincado besa el suelo y así 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 ingresa Juan Ramón Fallas con un tiempo de 3 horas 10 minutos es el tiempo oficial de esta carrera con el que ingresa Juan Ramón Fallas en esta edición número 35 de la carrera internacional al cerro Chirripo 2023 que usted disfruta que usted vive desde todo este momento la llegada gracias a la pantalla de Liberty TV y gracias a usted también que se encuentra con nosotros en esta transmisión lo vimos la llegada Juan Ramón Fallas es el ganador de la edición número 35 con un tiempo de 3 horas 10 minutos Néstor así es el tiempo extraoficial ya casi vamos a confirmarlo acá con los señores de la organización qué momento qué emoción observar la llegada del arribo del rey del Chirripo Juan Ramón Fallas otra edición más y esta en especial la número 35 y también la forma como ingresa la meta de rodillas y que es parte también de ese homenaje que quizás está haciendo él a esta competencia y también que es parte del agradecimiento a ese ser supremo por supuesto que le permite llegar y coronar otra edición más la carrera número 35 con nuestro compañero Gustavo vamos a tratar de tener ya el tiempo oficial de ingreso del compañero Juan Ramón Fallas para poder brindar entonces en este momento el detalle y dentro de poco también vamos a tener las impresiones de Juan Ramón hay que por supuesto siempre lo recomendable es darle un poquito de espacio para que recupere se hidrate la atención que también reciben acá por parte de los encargados de la organización y posiblemente pues vamos a tener por supuesto las impresiones y a la espera también de lo que será el arribo del segundo lugar de Domingo Sacul el guatemalteco que como bien citaba Daniel al llegar al punto de retorno iba en primer lugar ¿verdad? Juan Ramón llegó de tercer lugar y que en este caso pues sufre una caída sufre un accidente lo cual le permite entonces o le facilita a Juan Ramón Fallas llegar ahí de en este caso en el puesto primerísimo de esta edición número 35 con un tiempo extraoficial de 3 horas 10 minutos y 53 y 8 y 8 segundos 3 horas 10 minutos 8 segundos tiempo oficial de Juan Ramón Fallas en esta edición número 35 Daniel muy bien Néstor si estamos con David Zúñiga desde el Hotel Urán David cuéntanos porque viste pasar a Juan Ramón viste pasar ya también a Domingo Sacul el guatemalteco ¿cómo lo viste? ¿cómo se vio el paso del guatemalteco luego de esa caída que hemos comentado? ¿qué tal lo viste al pasar por el Hotel Urán? Salud este año otra vez de regreso acá en el Hotel Urán bueno un Juan Ramón impecable un Juan Ramón impecable bajó con una velocidad increíble nos sorprendió absolutamente todos porque ninguno estaba preparado para el momento en el que bajó con la velocidad increíble seguidamente con unos minutos más tarde pasó el corredor guatemalteco Domingo Sacul si pasó un poquito más afectado ustedes cuando lo tengan en la parte de abajo bueno va con una herida bastante grande en la cabeza en la camisa de Celeste muy bien gracias David ya casi volvemos con vos porque precisamente vamos a ver también a Domingo Sacul el guatemalteco que como lo mencionaba David su camisa ensangrentada ahí lo vemos pero hay que reconocer hay que aplaudirle a este titán también del cerro Chirripó lo vemos bastante afectado sin embargo de esa manera lo vemos llegar con orgullo con hidalguía a ese segundo lugar porque nada lo derrotó a pesar de esa caída a pesar de la herida que se ve bastante afectado Domingo Sacul ha logrado llegar mi estimado Néstor a meta con un tiempo también de 3 horas 14 minutos 4 minutos le sacó de ventaja Juan Ramón pero evidentemente por lo que ya hemos comentado mi estimado Néstor es de aplaudir de verdad que eso me emociona muchísimo ver la manera en como ingresa Domingo a este cierre de meta y verlo en las condiciones de las que viene y aún así no paró nunca se detuvo y está ahí hoy pasando a meta va en este momento él lo que hizo fue cruzar la meta pero ahí lo vemos en pantalla donde va a ser atendido y la gente aquí le reconoce la gente aquí le aplaude esa actitud de verdad es impresionante lo que estos muchachos tienen de verdad para dar y aquí lo vemos mi estimado Néstor a Domingo yendo a ser atendido pero de verdad con todos los honores como tiene que ser definitivamente esta es una competencia de hombres y mujeres valientes que tienen un ADN diferente y que tienen mucho coraje esto es adrenalina esto es garra en el caso del guatemalteco Domingo Sacul que ha sido protagonista en las últimas ediciones en la anterior no logró estar pero en otras ediciones si ha estado incluso ha sido ganador le ha ganado a Juan Ramón Fallas le ha ganado a Abraham Serrano y que en este caso hoy se hace presente para esta edición número 35 con buen suceso como le decíamos anteriormente llegaba a lo que es base Crestones de primer lugar y que luego en el descenso donde sufre esa caída que le genera esa lesión en la cabeza y que en este caso específicamente hay que tener es parte de lo que hay que tener mucho de los cuidados que hay que tener y que también al final es esfuerzo y técnica y en eso el terreno que esos atletas se recorren es muy quebrado hay mucho material suelto y es lo que al final provoca esas situaciones y que en el descenso es lo riesgoso Daniel Néstor tenemos en pantalla nuestro compañero David Zúñiga también David cuéntanos un poquito no sé si ya pasó el tercer lugar o no ha pasado o está a punto o lo viste cuéntanos el detalle de este tercer lugar de esta carrera David retomamos otra vez Daniel desde el Hotel Urán específicamente bueno hace escasos 5 o 6 segundos pasó el tercer lugar con el número con el dorsal número 2 Steven Hernández este pasa ya un poquito más rezagado pero bueno este va acordémonos que Steven fue el segundo lugar en llegar a base Crestones la bajada le afectó un poquito y bueno paso por las cercanías del Hotel Urán y en cuestión de minutos estaría por ahí rápidamente Dani quiero aprovechar para saludar a la gente del Hotel Urán pegados acá la transmisión que están al puro frente nosotros los tenemos con la señal Liberty TV muy bien excelente entonces a nuestros buenos amigos del Hotel Urán que también nos han facilitado muchísimo y agradecimiento especial para ellos David mantente por ahí vamos a estar con detalles con vos así que vamos a ver en este momento en imágenes la señal aérea del momento en que ingresa Juan Ramón Fallas a meta cuando el reloj marcaba tres horas con diez minutos y ocho segundos es el tiempo oficial con el que en este momento ahí lo vemos en nuestras imágenes aéreas gracias a nuestros compañeros de producción a nuestro compañero Gustavo Villarevia con este detalle hermoso de esta postal que podemos ver desde los aires de San Gerardo de Rivas el ingreso con sus brazos abiertos Juan Ramón Fallas coronándose nuevamente como el ganador de la 35ta edición de esta carrera atlética internacional al cerro Chirripó 2023 ahí lo vemos en ese momento entra despacio se inca rompe la banda besa el suelo una manera espectacular de entrar de Juan Ramón ahí lo vemos en imágenes aéreas gracias a nuestros compañeros en esta transmisión especial que usted disfruta a través de la pantalla de Liberty TV y mi estimado Néstor también el agradecimiento especial a nuestros patrocinadores que hacen posible esta señal así es también el agradecimiento a los amigos de PZ Actual quienes también están compartiendo en este momento la transmisión de Liberty saludos cordiales para nuestros buenos amigos Randall Chávez y también a Yuri Fallas de PZ Actual y a toda la comunidad que le sigue también a través de las redes sociales a los amigos de PZ Actual recuerde Casa del Celular aproveche que en la Casa del Celular este fin de semana más bien en este fin de mes en febrero específicamente 10% de descuento en la mayoría de los productos recuerde que la Casa del Celular está ubicada al costado norte del complejo cultural contáctenos al WhatsApp 6468 1214 la Casa del Celular también agradecimiento a nuestros buenos amigos de COPE Alianza recuerde que COPE Alianza le resuelve en pocas horas su crédito le atienden hasta los días domingos comuníquese al 2785 3000 o por medio del Facebook de COPE Alianza COPE Alianza la cooperativa de todos así es también al igual que COPE Alianza COPE Madreros ellos están ubicados en el sector de Villaligia acá en Pérez Salidón y COPE Madreros es patrocinador de esta transmisión oficial que realiza Liberty de esta carrera al Cerro Chiripó edición número 35 recuerde que COPE Madreros le ofrece todo en artículos ferreteros venga y aproveche las ofertas en toda nuestra tienda búsquenos en Facebook como Ferretería COPE Madreros llama al 2771 3844 consulte al WhatsApp 7107 5385 COPE Madreros mi estimado Néstor le recuerdo que es hora de estudiar en el mejor instituto del país Instituto Catec porque le ofrecemos gran variedad de carreras técnicas que te ponen a trabajar además cursos libres así como idiomas inglés conversacional para el sector comercial y para más información pueden llamar al 2771 8169 WhatsApp 8731 4416 o visita su página www.institutocatec.com porque la educación no se detiene y tu futuro tampoco Instituto Catec así es mientras seguimos aguardando la llegada del tercer lugar en categoría masculino en esta edición 35 en los 34K carrera internacional Campo Traviesa Cerro Chirripo le recordamos que el Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Pérez Celedón los invita a practicar deporte y recreación en este mes de marzo celebraremos juntos el Día Nacional del Deporte en el Polideportivo de Pérez Celedón esté pendiente al Facebook del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón para mucha más información seguimos saludando también a las personas que hacen su reporte a través de nuestro Facebook Live Karen López dice felicidades Juan Ramón y felicidades al guatemalteco grande que nunca se rindió ahí viene en este momento es Steven Hernández es el tercer lugar que ingresa en este momento a la meta Steven Steven Hernández es el tercer lugar de esa carrera Chirripo 34K él es el tercer lugar entonces cuando ingresa con un tiempo de 3 horas 22 minutos 3 horas 22 minutos para este corredor Steven Hernández que también es uno de los que ha estado por ahí en los primeros lugares de varias competencias atléticas a nivel cantón a nivel nacional también y bueno Steven hoy entra en el tercer lugar Néstor de esta carrera tan importante y lo acabamos de ver también en la pantalla de Liberty TV así es Hernández logrando el podio también Juan Ramón Fallas Domingo Sacul y Hernández son los tres primeros lugares categoría masculino como bien indica extraoficialmente usted Daniel 322 ya el compañero Gustavo también anda corroborándonos los tiempos oficiales de la organización de los tres primeros lugares los cuales vamos a estar repasando por supuesto acá para brindarles todos los detalles a ustedes amigos que nos observan y nos siguen en esta transmisión especial totalmente en vivo acá desde el sector de San Gerardo de Rivas así estos tres primeros lugares logran completar los 34 kilómetros en esta edición número 35 y estamos ubicados acá en esta hermosísima comunidad como lo es la comunidad de San Gerardo de Rivas un clima espectacular esta comunidad que está a los pies del macizo Chirripo es la última comunidad que bordea o que está al borde de lo que es el parque nacional la amistad y donde se encuentra la montaña por supuesto el cerro más alto de Costa Rica el cerro Chirripo Daniel podríamos decir que está a los pies del cerro Chirripo literalmente literalmente podríamos decir y ahí donde se encuentra nuestro amigo David ahí es en la pura entrada del parque ahí está el hotel Urán para que usted entonces visite el hotel Urán un fin de semana un sábado un domingo si no quiere hacer almuerzo no se complique vengas acá para San Gerardo de Rivas aquí hay aguas termales hay también hermosas cataratas y ahí en el hotel Urán puede ir y almorzar le recomiendo Daniel la hamburguesa Urán si no la ha probado se la recomiendo bueno para que vayas ahí y ahí también vas a invitar ahora vamos y y coordinamos ahí con nuestro amigo Roel Romero por supuesto y también recordarles que ahí en el hotel Urán hay hospedaje en sus habitaciones que están todas remodeladas y también hay cabañas increíbles una paz y una naturaleza y un clima que es único acá en el sector de San Gerardo de Rivas ok muy bien entonces invitadísimos al hotel Urán nuestros buenos amigos del hotel Urán espectaculares imágenes estamos teniendo en este momento en pantalla de nuestra móvil aérea también de Liberty TV con nuestro compañero Gustavo Villarevia que siempre se luce con esas tomas impresionantes desde los aires para llevarles a ustedes todo ese detalle también de lo que estamos viviendo en esta edición número 35 de la carrera al cerro Chirripo recordando entonces Juan Ramón Fallas ganador de esta carrera con un tiempo de 3 horas 10 minutos y 8 segundos es el tiempo oficial de Juan Ramón Fallas y saludamos también mi estimado Néstor también a la gente que está aquí conectada con nosotros Omar Jiménez dice salud buena transmisión ahí está Emilio Vargas también Rocío Elizondo dice grande Juan Ramón Liliana González muchas felicidades campeón y ahí está parte de los saludos que nos ingresan a través de esta transmisión que también usted puede seguir a través de nuestras redes sociales Facebook Liberty TV que si están por ahí Néstor que nos cuenten de dónde nos están viendo de dónde nos de dónde nos ven que nos saluden manden sus saludos sus reportes de sintonía para llevarles todo el detalle y el saludo también para todos ustedes vamos con nuestro compañero Néstor Padilla que se encuentra con el rey del chirripó Juan Ramón Fallas en la pantalla de Liberty TV adelante Néstor gracias Daniel acá estamos a través de Liberty en este momento totalmente en vivo para todo Costa Rica Juan Ramón y no es por nada que te has ganado ese apodo el rey del chirripó otra edición más y está muy especial edición número 35 gran esfuerzo sus impresiones una vez de finalizada esta edición número 35 y otra victoria más para Juan Ramón Fallas para mí es una carrera muy buena que es la décima carrera digamos la décima vez que gano el chirripó entonces es muy lindo la número 35 y cerrando la victoria número 10 y muy contento se me dificultó lo que fue el ascenso a veces por motivo de trabajo no puede prepararse uno bien y eso tal vez le cuesta a lo que es el ascenso pero al final el descenso bajé muy parejo subí muy parejo en ningún momento me ratoné entonces estoy muy contento eso sé que estoy corriendo bien tal vez no haciendo el mejor tiempo por falta de preparación pero sí demostrando que ando bien corriendo carreras a larga distancia igual felicitar a mis patrocinadores Bodega, Hermano Moras Farmacia Buenos Aires a otro de Pérez de León que me está ayudando con la tenis y muy contento por el triunfo agradecerle a la Virgen a Dios por darme la fuerza de poder ganar Juan Ramón son muchas las decisiones como usted dice que ha logrado participar y en las cuales ha logrado ganar en algún momento obviamente la dificultad del terreno es algo que hay que saber controlar hay que ser muy técnico en su momento en alguna edición condiciones húmedas de barro y en esta edición también si muy suelto la grava del terreno me imagino que seco eso también dificulta principalmente el descenso en lo cual comentábamos en la transición yo soy experto en el descenso pero cuéntanos como estaba el terreno propiamente en la carrera como si estaba bastante en el número 6 había mucho agua mucha piedra ya la que eran las tenis me venían calentando me venían quemando la planta siento que tengo una o dos vigila a cosas que se me hicieron después bajando pegué el pelo pequeño del pie izquierdo en la piedra todo eso ya hasta que enchilaba el zapatazo que le pegué a la piedra pero eso no me detiene para venir por un triunfo así bueno así que Juan Ramón del sector de Buenos Aires Zona Sur demostrando en este caso que hay talento acá en la Zona Sur y en el país también atletas que realizan esto con pasión y con mucho cariño verdad Juan Ramón si así es en Buenos Aires hay bastante nivel de campo travesa me di cuenta que el que ganó los 12 kilómetros fue Lenín compañero entrenador mío de Santa Rosa Brunca yo vivo en Santa María a 2, 3 kilómetros de él lo preparamos a veces juntos y sabemos que tenemos buen nivel lo que es la zona sur de Buenos Aires y los dos triunfos de 12 y 34 se quedaron para Buenos Aires muy contento sé que Domingo Sacula es un hotel está muy completo lo que es montaña pavimento anda mejor que mí pero aquí hay que venir a demostrarlo también y así fue hoy a nivel de competencias para este 2023 ¿qué tiene proyectado Juan Ramón Fallas que sigue después del chirupo? bueno si Dios quiere entre un mes cerruena 29 kilómetros también hay que ir a ver cómo lo va correrla igual otra vuelta en la experiencia como se corrió esta y después el 2 de abril el campeonato que hay Santa María Bota que ya estoy seleccionado por la selección de montaña entonces hay que intentar prepararlos para ir a demostrar también a nivel ya contra buenos rivales extranjeros que ya han competido fuera del país y esta es la oportunidad para demostrarlo en Costa Rica muy bien felicitaciones Juan Ramón el mayor de los éxitos y a seguir adelante felicitaciones las impresiones que teníamos acá en este momento Daniel del Rey del Chirripó su décima edición décima competencia ganada de 35 eso lo dice todo el talento y el coraje de este señor Juan Ramón Fallas lo dijo Néstor usted y lo repito Rey del Chirripó Juan Ramón Fallas es el ganador ahí lo teníamos ustedes desde la pantalla de Liberty TV gracias Néstor también por esta entrevista con Juan Ramón que pues se ha llevado otra vez otra de las ediciones de esta carrera Chirripó les recordamos de nuestros buenos amigos rectificadora black rectificamos todo tipo de motores diésel y gasolina también vehículos livianos y pesados contamos con un amplio stock de repuestos servicio express al 27713050 estamos ubicados en Daniel Flores frente a la cámara de cañeros rectificadora black también agradecemos a nuestros buenos amigos de CRC Chirripó integrado por organizaciones comunales de la zona somos un motor de desarrollo social a través de generación de empleo impulso a emprendimientos productivos implementación de proyectos con impacto social ambiental y cultural ofrecemos servicios de alimentación tienda alquiler de equipo hospedaje y traslado de equipaje dentro del parque nacional Chirripó para más información 2742-52-00 2742-5060 o al whatsapp 8549-8022 síguenos en facebook e instagram como CRC Chirripó mi estimado Néstor vamos a ir a una pequeña pausa comercial quédense con nosotros no se despeguen porque venimos con más detalles el cierre y muchas impresiones todavía de esta carrera número 35 al cerro Chirripó 2023 pausa y volvemos Expo PZ 2023 del 16 al 28 de marzo exposición de ganado corridas de toros caballos trotadores festival ranchero conciertos carruseles y el gran tope el domingo 19 de marzo desde las 2 de la tarde con la música de Elena Humaña Gregory Cabrera Rina Vega y Estefani Herrera gran recepción y premiación Cisticrán producto 100% natural a base de extracto de arándano rojo americano es eficaz en la prevención de la cistitis pues evita que las bacterias se adhieran a la pared de la vejiga una cápsula de Cisticrán antes de dormir le ayudará a prevenir las infecciones del tracto urinario se recomienda su uso por un periodo de 3 a 6 meses para evitar la recurrencia de las infecciones urinarias Cisticrán 100% eficaz 100% seguro adquiera Cisticrán en su farmacia más cercana y olvídese de las infecciones urinarias Copemadereros RL es una cooperativa a su alcance ubicados en Villa Ligia Pérez Celedón le ofrecemos todo en artículos ferreteros además de productos para que usted pueda iniciar su proyecto de construcción o remodelación venga y aproveche las ofertas en toda nuestra tienda búsquenos en facebook como ferretería Copemadereros llámenos al 2771-3844 o consulte por whatsapp al 7107-5385 Copemadereros construyendo el futuro Bomba Gazotica la más completa y moderna de toda la zona sur dispensadores de combustible totalmente nuevos lo último en tecnología garantizando tu compra con una atención personalizada Lubricentro con los mejores precios de toda la zona sur cambio de aceite mecánica rápida frenos suspensión rodaje alineamiento y tramado reparación de llantas de todo tipo tienda de accesorios de la mejor calidad y gran variedad llantas nuevas para todo tipo de vehículo y camión Bomba Gazotica la más completa y moderna de toda la zona sur en Pérez Celedón Somos su mejor opción El Grupo de Inversiones FF El Grupo de Inversiones FF nos preocupamos por la salud de nuestros clientes y colaboradores es por eso que nuestros productos cumplen con todos los protocolos de limpieza y desinfección Pérez Celedón consulte 2771-6485 con excelentes precios y productos servicio y atención Somos su solución Grupo de Inversiones FF para la zona sur En el 2012 Tavo Tours nace en Pérez Celedón como un proyecto ambicioso y hoy 10 años después hemos potenciado la felicidad en miles de familias nuestras unidades se han convertido en fábricas de los mejores recuerdos miles de kilómetros recorridos cuentan las mejores historias y para que esto no cambie nos convertimos en Grupo TT ofreciéndote mayores servicios y generando más empleo Gustavo's Pizzería la mejor pizza recién salida del horno con los mejores y más frescos ingredientes al mejor precio para disfrutar con la familia o amigos siempre la mejor opción es Gustavo's Pizzería visítanos cien metros al oeste y veinticinco metros al sur del estadio municipal en Pérez Celedón pedido exprés al veintisiete siete uno ochenta y cinco treinta y tres whatsapp ochenta y ocho cero cuatro setenta cuarenta y cuatro síguenos en Facebook Gustavo's Pizzería Estamos de regreso en esta transmisión especial que usted disfruta a través de la pantalla de Liberty TV hoy desde San Gerardo de Rivas con todo el detalle de esa trigésimo quinta edición del de la carrera internacional al Cerro Chiripó dos mil veintitrés por llano bonito viene Noili Salazar con el dorsal número diez es la que viene de primer lugar en la categoría femenino de este treinta y cuatro cap así que bueno vamos a esperar la llegada de Noili entonces por acá en en cómo se llaman San Gerardo de Rivas en Llano Bonito viene por Llano Bonito muy bien entonces les cuento también que es hora de estudiar en el mejor instituto del país Instituto Catec le ofrecemos gran variedad de carreras técnicas que te ponen a trabajar además cursos libres así como idiomas inglés conversacional para el sector comercial para más información al veintisiete siete uno ochenta y uno sesenta y nueve whatsapp ochenta y siete treinta y uno cuarenta y cuatro dieciséis o visitarnos en institutocatec.com porque la educación no se detiene y tu futuro tampoco Instituto Catec mi estimado Néstor estamos a la espera también ya vamos a tener las reacciones de más protagonistas pero también estamos a la espera de la llegada de Noili también que es la que viene liderando la categoría femenina de este treinta y cuatro K también y esperemos que llegue en poco momento mientras tanto Néstor vamos a repasar también los números los tiempos oficiales de los tres primeros lugares de esta carrera así es seguimos esperando a más de los participantes y por supuesto a la categoría femenina que nos indican que ya pasaron el sector de barba de viejo en el descenso exactamente así que bueno por supuesto vamos a estar a la expectativa si viene por ahí Noili Salazar que se dijo que era la que venía liderando la categoría femenina y que bueno regularmente siempre hacen al menos una hora más que los hombres así que por acá vamos a estar aguardando la llegada de los tres primeros lugares en femenino las tomas que tenemos en este momento allá desde Base Crestones ahí donde usted se hospeda al momento que visita el Cerro Chirripó y también en pantalla el tiempo extraoficial tres cuarenta con veinte en esta edición número treinta y cinco de la carrera internacional Cerro Chirripó campo traviesa entonces vamos a repasar como bien lo decía Daniel los primeros cuatro lugares que a nivel de categoría masculino ya han hecho ingreso acá y estos son los tiempos oficiales por parte de la organización primer lugar décima ocasión que logra coronarse con el primer lugar el señor Juan Ramón Fallas Navarro con un tiempo de tres diez cero ocho como lo indicábamos hace algunos instantes y es el hombre que ostenta también el récord que tiene esta carrera del Cerro Chirripó que en el 2014 hizo un tiempo de tres cero cuatro cero cuatro un tiempo increíble el récord que tiene Juan Ramón Fallas segundo lugar Domingo Sacul desde Guatemala tres horas catorce treinta y tres ese es el segundo lugar tercer lugar Steven Hernández Salazar tres horas veintidós cuarenta y siete y el cuarto lugar en este caso Eliezer Garita Elizondo tres veintinueve treinta y tres tres veintinueve treinta y tres esos son los tiempos de los primeros cuatro lugares acaba de ingresar el cuarto lugar con el número siete el atleta que logra también llegar de quinto lugar acá y ya casi le vamos a indicar el nombre de ese atleta el quinto lugar con el número Roy Jiménez Roy Jiménez así es Roy Jiménez Luna quinto lugar exactamente eliezer Garita fue el cuarto y el quinto gracias amigo Daniel entonces el quinto lugar el señor Roy Jiménez Luna quinto lugar de esta carrera al Cerro Chirripo Néstor vamos a saludar de manera muy especial a nuestros buenos amigos de Mercadeo de Copeagri que ahí están disfrutando la transmisión también de Liberty TV ahí están conectados con nosotros los buenos amigos ahí está Jayner y toda la comitiva de Mercadeo que están conectados qué bonito trabajar así en oficina y disfrutando de esta transmisión también así lo hacen nuestros buenos amigos de Copeagri también para Jayner nuestro compañero por acá también así de salud para el compañero Jamie Hermona para Jenny Ramírez y todo el equipo el staff de Mercadeo de Copeagri en su 60 aniversario el saludo cordial y las gracias también a mí por estar siguiendo la transmisión en este momento mañana fría y que en este momento ya el sol radiante impacta e incide directamente acá y hace también que haya una humedad y que haya también pues cierto cierto calor igual hay una brisa fresca bonita así que de verdad les invitamos para que haga turismo rural comunitario acá en las hermosas comunidades de San Gerardo Herradura Canán Guadalupe Los Ángeles también por el sector de Pueblo Nuevo Buenavista La Piedra Palmital lugares donde hay emprendimientos turísticos y también también hay espacios donde se puede ir a disfrutar ir a comerse un pescadito una una trucha una tilapia y también hay aguas termales por ejemplo acá en el sector de San Gerardo de Rivas para que visite acá y haga turismo rural comunitario la invitación es por supuesto de parte de Liberty Canal 8 Canal Análogo y Canal 15 Canal Digital así que estamos a la espera por supuesto de lo que son las damas esas guerreras esas campeonas también que se hacen presente en esta edición número 35 y que esperamos entonces tener toda la información acá desde la meta la narración de nuestro compañero Andrés perdón Daniel y que por supuesto vamos a tener todos los detalles como lo hemos hecho hasta el momento en esta transmisión especial hoy en este día sábado 25 de febrero así que acá estamos con toda la información Daniel en este momento gracias Néstor antes de ir a una breve pausa comercial y volver también con todo el cierre y el detalle también de la participación en la categoría femenina de esta carrera al Cerro Chirripo le agradecemos muchísimo también a nuestros buenos amigos de Copemadereros que están ubicados en Villa Ligia Pérez Celedón le ofrecemos todo en Artículos Ferreteros venga y aproveche las ofertas en toda nuestra tienda búsquenos en Facebook como Ferretería Copemadereros o llámenos al 2771-3844 o consulte por el WhatsApp al 7107-5385 mande las menciones de nuestros patrocinadores quienes hacen posible la realización de esta transmisión totalmente en vivo en esta mañana de sábado recuerde Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Pérez Celedón los invita a participar y también a hacer deporte y recreación durante el mes de marzo van a estar celebrando el Día Nacional del Deporte esto en el Polideportivo acá en Pérez Celedón hay que estar muy pendientes al Facebook del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón para que tengan todos los detalles y la información de todo lo que están preparando para lo que va a ser la celebración del Día Nacional del Deporte te invita Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón así es mi estimado Néstor parte de las menciones y de los patrocinadores también que aprovechamos para saludar por supuesto también a nuestros buenos amigos de la Casa del Celular aprovechen la Casa del Celular este fin de mes de febrero 10% de descuento en la mayoría de nuestros productos estamos ubicados costado norte del complejo cultural Whatsapp 6468 1214 6468 1214 y por supuesto también nuestros buenos amigos de Coopealianza así es indiscutiblemente Daniel Coopealianza le resuelve en pocas horas su crédito le atienden hasta los domingos simple y muy fácil comunicándose al 2785 3000 o por medio del Facebook Coopealianza Coopealianza la cooperativa de todos así que la información también el agradecimiento a los amigos de Coopealianza otro de los patrocinadores también de esta transmisión nuestro compañero Daniel también tiene información con los encargados de la unidad médica que atendió al atleta Domingo Sacul así que el reporte de salud en este momento con nuestro compañero Daniel gracias Néstor nos encontramos con Susan Fonseca quien pues fue una de las que atendió al guatemalteco Domingo Sacul Susan cuéntanos un poquito el estado de salud del reporte médico y cómo valoraste también al guatemalteco en esta edición bueno se encontraba consciente alerta orientado el mismo presentaba un trauma abierto muy superficial en lo que es temporal derecho varios traumas y una un trauma cerrado en lo que era clavícula derecha y varias escorriaciones en lo que es pierna y un trauma en barrilla costal derecha se le toman signos para ver cómo está tiene una alta de la presión se le encuentran las pupilas un poco mióticas no estaban activas estaba un poco desorientado se estabiliza en la ambulancia hasta que ya sea digamos que al 95% porque no al 100% pero si al 95% se le controla el sangrado se le dan referencias a los familiares y el mismo ahorita se encuentra y llega consciente alerta y orientado se le hace algunos puntos de sutura a él en la cabeza o cuéntame un poquito cómo estuvo también eso no solamente se le controla lo que es el sangrado porque es muy superficial muy bien Susan muchísimas gracias vamos a esperar también si podemos tener más adelante a domingo pero por lo menos en el momento que usted me indica todavía lo tienen ahí en la ambulancia es así de momento ya no ya está estable totalmente si tenía un choque de calor verdad y se trató de hidratarlo y de bajarle la temperatura y ahorita ya el muy bien muchísimas gracias a Susan por este reporte también muchísimas gracias de verdad mucho gusto y cualquier cosa verdad ambulancia para el servicio muy bien Susan muchísimas gracias ahí teníamos entonces el reporte médico del guatemalteco domingo sacul que como ustedes pues lo han visto lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones acá en esta transmisión sufrió una caída y bueno ya por lo menos gracias a Dios se encuentra bien estable y nada más pues bueno ahora a la espera de su recuperación total del guatemalteco domingo sacul que ingresó en la segunda posición de esta carrera atlética al Cerro Chiripó 2023 voy a ir con nuestro compañero Néstor Vadilla también para relatar un poco también el detalle de todo lo que sucede en otro sector mi estimado Néstor adelante gracias Daniel entonces ahí el reporte importante también resaltar que como parte de los esfuerzos que realiza la organización en un evento donde la categoría que tiene la carrera de Chiripó incluso una competencia certificada a nivel internacional por supuesto se cuenta con todo lo que es la parte de apoyo médico y también con el apoyo de los que son especialistas en todo lo que es la parte de masaje y recuperación para atender a los atletas una vez que realizan el esfuerzo que tienen que desplegar a lo largo de estos 34 kilómetros y también eso es muy importante detallar y que incluso estos cuerpos de emergencia y de soporte también están para atender cualquier situación de cualquiera de las personas que estamos acá primero Dios no haga falta utilizar los recursos pero ahí están los servicios y por supuesto esta carrera cumpliendo con todo lo que se requiere para hacer eventos de este tipo que son eventos masivos así que seguimos en esta mañana 10.57 minutos ya casi cerrando esta hora de transmisión y con un tiempo extraoficial de 3 horas 57 minutos 28 segundos a la espera entonces de los 3 primeros lugares en categoría femenino Daniel así es Néstor vamos a mientras tanto tenemos el desarrollo y el desenlace de la categoría femenino vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos con más en esta transmisión especial a través de la pantalla de Liberty TV Centro de Ultrasonido San Rafael ahora con nuevo equipo médico de alta tecnología para un mejor diagnóstico hacemos de su cita un recuerdo inolvidable y ofrecemos lo último en ecografías en 4D fotos a color impresas y por correo electrónico video en DVD o en llave maya con cada movimiento de su bebé estamos ubicados frente a la escuela Pedro Pérez Tredón contáctenos a los teléfonos 2771-2223 o al 4701-1116 Hotel Urán la mejor opción para conquistar Chilipón contamos con más de 22 años de guiarlos a lograr esta aventura ubicados a sólo 75 metros de la entrada principal al parque en San Gerardo de Rivas contamos con hospedajes en habitaciones con baño privado así como también nuestras hermosas y tranquilas cabañas parqueo bajo techo además de nuestro restaurante con deliciosos platillos y bebidas teléfono 2742-5003 Hotel Urán en Chilipón Tusmanes ocupa un vehículo para trabajo paseo o para cualquier ocasión Caima Rentacar contamos con una flota de vehículos 4x4 automóviles y vehículos para 7 pasajeros somos una empresa con capital costarricense nuestros servicios abarcan todo el territorio nacional contamos con más de 14 años de experiencia en el negocio de arrendamiento de vehículos ofrecemos para empresas precios corporativos y a largo plazo precios ajustados a su presupuesto llámenos 2771-2717 8829-2136 La Casa del Celular Le ofrecemos todo en accesorios para su celular estuches cargadores temperado audífonos parlantes bluetooth y artículos para su computadora también ofrecemos servicio de reparación de celulares y computadoras estamos ubicados costado norte del complejo cultural llámenos al 2771-9292 o al whatsapp 6468-1214 síganos en facebook como la casa del celular peseta cr o en instagram la casa peseta cr la casa del celular es hermoso cero kilómetros y puede ser suyo grupo boston le trae su gran sorteo estrene 4x4 con boston por la compra mínima de 20 mil colones en productos patrocinadores reciba un cupón llénalo con sus datos personales depósítelo en el buzón identificado en acabados y ferretería boston y gánese un nissan frontier xc dos mil veintitrés ve el reglamento en www.ferreteria.boston.com fecha del sorteo sábado veintinueve de julio del dos mil veintitrés te invita grupo boston quebradores del sur es una empresa local que opera en diferentes actividades con tecnología de avanzada ofreciendo excelente calidad en sus productos y el mejor servicio al cliente contamos con una planta para la producción de bloques con tecnología de avanzada con procesos de producción automáticos y con materias primas de la región de excelente calidad lo que nos permite ofrecer el mejor bloque de costa rica teléfono veintisiete setenta y uno ochenta ochenta y uno triple doble punto quebradores del sur punto com en nuestra tienda super pan le esperamos para brindarle la más amplia variedad en productos con la mejor calidad le brindaremos un excelente servicio y le invitamos a disfrutar de nuestras amplias instalaciones estamos ubicados en perezceledón buenos aires palmar norte río claro y ciudad neilí síguenos en facebook como super pan cr super pan siempre en tu vida moreno muy bien estamos de vuelta luego de la pausa comercial agradeciendo por supuesto el apoyo a todos nuestros gentiles patrocinadores quienes hacen posible el trabajo que hoy estamos realizando totalmente en vivo acá desde san gerardo de ribas estamos ya muy pronto a observar las primeras imágenes de las damas que vienen y estamos a la espera de la categoría femenina para determinar quien será la ganadora de esta edición número treinta y cinco edición tan especial que se está conmemorando la edición número treinta y cinco acá en san gerardo de ribas y para ello también allá desde el hotel urán tenemos ya nuestro compañero david zúñiga ya preparado para que por ahí nos vaya comentando y nos indique qué información tiene en este momento y cuánto tiempo aproximadamente tendremos ya por ahí la participación el recorrido pasando ahí frente al hotel urán en el sector de la entrada al cerro chirripó adelante david saludo néstor muy buenos días todavía bueno se cumplen las cuatro horas del inicio de la competencia y estamos a muy pocos minutos de observar a la primera mujer competidora que va a pasar con el dorsal número diez hay que ponerle cuidado a noylin salazar quien es la que encabeza la carrera al cerro chirripó en esta trigésimo quinta edición con el dorsal número diez noylin salazar estaríamos a cuestión de minutos que la logremos observar desde acá arriba del hotel urán un clima bastante bastante fresco y bueno estamos a prácticamente nada que que pase la la corredora que podría este llevarse el primer lugar así es así que bueno por ahí vamos a estar muy atentos con nuestro compañero david allá en el sector del hotel urán donde hay vistas espectaculares a la hora que usted visita este hermoso hotel que está prácticamente en la entrada principal a el sector del cerro chirripó ahí le invitamos para que usted vaya visite y también pueda degustar y disfrutar una hermosa tarde de sábado una tarde de domingo y si también desea puede hospedarse en las instalaciones en las habitaciones nuevas y remozadas que tienen los amigos de el hotel urán así que bueno estamos a la espera de la atleta con el número diez según nos indican que es la que viene encabezando en categoría femenino que es una también de las que ha sido protagonista a lo largo de los años de esta carrera del cerro chiripó la atleta con el número diez Noylin Salazar de igual forma otra que también ha sido y que ha tenido gran suceso a lo largo de la historia es la atleta Andrea Sanabria y que también en las últimas ediciones y del más delgado ha sido otra de las que también ha hecho gala de su talento y también de su valentía y también de su trayectoria atención ahí viene otro de los satélites ¿verdad David? así que correcto sí aún no pasa estamos a cuestión de minutos prácticamente de observar a Noylin Salazar muy importante Néstor siguen bajando los corredores se están viendo que muchos corredores han sufrido algún tipo de caídas en el trayecto recordemos que es una ruta bastante fuerte y bueno se ha observado a más de un corredor que ha sufrido alguna caída en el trayecto hasta la cima del chiripó ahí frente al Hotel Urán por ahí estará transitando Noylin Salazar que es la que según nos indican extraoficialmente es la que viene en primer lugar categoría femenina así que vamos a estar esperando en ese sector ahí logramos observar que es parte de la calle de ingreso hacia el sector ahí del Hotel Urán ahí de ese sector hacia abajo específicamente el terreno es ya encementado de ahí hacia arriba es el astre y de ahí como a a 50 metros a mano derecha está el ingreso la entrada principal al Cerro Chiripó y que ya ahí la calle se angosta y prácticamente lo que hay es un un trillo ¿verdad? de una ruta bastante incómoda bastante quebrada y que también genera las dificultades que todos los atletas viven y también logran esquivar para poder llegar y completar esos 34 kilómetros que son los kilómetros que conforman la carrera principal en esta edición número 35 la segunda carrera es la edición de la carrera límite 12K y que para este año 2023 se realizó la edición número 12 que también viene a complementar esta carrera principal de atletas que no logran completar el tiempo o hacer el récord para poder ascender en la lista oficial de los 200 cupos oficiales que se generan año con año y que participan de esta carrera al límite que son los 12 kilómetros los 12K acá las tomas de nuestros compañeros excelente trabajo el sector del Hotel Urán esperando a Noely Salazar y acá desde la meta también en donde nos encontramos en la cancha de fútbol en San Gerardo de Rivas esperando el arribo y que logre cruzar la meta en primer lugar si no hay ninguna situación que genere alguna dificultad o que le impida a Noely Salazar cruzar la meta y por supuesto seguimos observando el arribo y la llegada de más atletas que logran completar el recorrido de esos 34 kilómetros recuerden que son en total 180 atletas que se inscribieron o que se hicieron presentes de manera oficial así que hay que esperar bastante tiempo hay algunos que ok vamos a ver son toques son toques son toques casi 6 horas pero que ok ok porque vienen bajando y vienen despediendo su trabajo así que por acá no dale dentro de las tomas de nuestros compañeros ahí vienen atletas que vienen descendiendo de la categoría masculino dos atletas más que vienen en este descenso con un tiempo de 4.13.38 en el sector del urán y ya vienen enrumbándose aproximadamente dos kilómetros acá donde nos encontramos nosotros en la toma que tenemos acá en lo que es la cancha de deportes cancha de fútbol acá en San Gerardo de Riva Daniel así que bueno por acá seguimos esperando esperábamos que tal vez iba a ser un poco más rápido el paso acá de la atleta femenina Noyli Salazar pero mientras tanto vamos a aprovechar ahí para hacer una breve pausa comercial y continuar con más de los detalles Daniel si Néstor yo creo que estamos según se implican a unos 10 minutos vamos a estar a la espera y atentos compañeros en el sector del hotel para que se mantengan en esa misma posición van a esperar el paso de Noyli Salazar y por supuesto llevarles todos a este detalle mientras tanto vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta regresamos con más de esta transmisión especial a través de la pantalla de Liberty TV Somos Constructora Fabarpa una empresa en constante innovación y desarrollo en el sector de la construcción nos ocupamos de cuidar la inversión y rentabilidad de nuestros clientes brindamos una solución completa a todo el proceso constructivo estamos ubicados en Pérez Celedón frente al Hotel Boston San Isidro del General teléfono 2771-1919 correo electrónico constructora arroba fabarpa.com página de internet www.fabarpa.com síganos en Facebook como Constructora Fabarpa Constructora Fabarpa Ingeniería y Arquitectura Somos especialistas en lo que hacemos tenemos más de 6 años de servirle con calidad y un trato humano somos innovación y tecnología somos más de 7 especialidades médicas somos salud integral a un precio justo ubicados en Pérez Celedón para toda Costa Rica somos UruSalud Médica Nacimos en San Vito y con presencia en toda la zona sur somos una gran familia y traemos calidad servicio y buen precio a toda nuestra gente somos Supermercados BM orgullosamente del sur El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón agradece a cada una de las diferentes disciplinas deportivas por su gran esfuerzo día a día para representar de la mejor manera a nuestro cantón además les desea los mejores éxitos asimismo invita a la población en general a practicar el deporte y la recreación para una mejor calidad de vida somos el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón yo pensé que nunca iba a tener uno al aire en pocas horas cuéntenos amigo mis amigos me decían que era muy difícil tener un carro llamé y me resolvieron rapidísimo recuerde su crédito probado en pocas horas puede contactar por Facebook o llamar por teléfono la atención la atención en Coopealianza es inmediata se les garantizo contácten Coopealianza la cooperativa de todos CRC Chirripó somos la organización comunitaria que brinda los servicios turísticos en el Parque Nacional Chirripó ofrecemos los servicios de hospedaje alimentación acarreo de equipaje tienda de la naturaleza y alquiler de equipo adicional todo esto para que su estancia al Parque Nacional Chirripó sea un viaje único teléfono 2742 5060 whatsapp 8549 8022 correo info arroba chirripó punto org síganos en Facebook como CRC Chirripó CRC Chirripó consorcio rural comunitario el Correfil es una estación de relleno la cual tiene una variedad de productos de limpieza biodegradables de alta calidad para el hogar o el comercio en el Correfil queremos combatir el exceso de desechos plásticos por lo que tenemos a disposición envases recargables a la venta o bien si usted lo desea puede llevar sus propios envases para su recarga nuestra meta es reducir la cantidad de plástico en circulación estamos ubicados diagonal a Palí contigo a la funeraria le den en Pérez Celedón llámenos al 8948 4994 síganos en Facebook e Instagram como Ecorrefil CR hoy estamos a la espera a punto de recibir en cualquier momento a la ganadora de esta 35ª edición de la carrera internacional al Cerro Chirripó esta transmisión que usted disfruta muchísimo a través de la pantalla de Liberty TV gracias a usted que nos prefiere que está con nosotros que está ahí detalle a detalle que nosotros estamos facilitándole estas imágenes somos sus ojos acá en el sector de San Gerardo de Rivas y de verdad nos complace muchísimo poderlos tener que nos abran las puertas de sus hogares de sus lugares de trabajo donde quiera que se encuentre en este momento disfrutando de esta transmisión a través de Liberty TV en el Facebook también a través de la pantalla de Canal 8 en señal análoga y también la señal de Canal 15 en digital para todo el territorio nacional y el mundo entero a través de todas nuestras plataformas disponibles para que usted pueda disfrutar de esta señal el tiempo 4 horas 27 minutos en cualquier momento veremos la llegada entonces de la que entraría por esta meta la que ingresaría por la meta como el primer lugar femenino aquí lo estamos la estamos esperando en este momento a Noylin Salazar que sería la ganadora y la veremos en cualquier momento por la pantalla de Liberty nuestros compañeros completamente listos para detallar y para recibir en ese momento a Noylin ahí vemos dos corredores también que ingresan de la mano juntos también bonito gesto de la hermandad que suscita en el transcurrir de esta carrera y es un momento especial porque a pesar de no entrar de primer lugar el ingresar por esa puerta por esa meta pues es evidentemente un sentimiento de satisfacción de poder llegar a la meta de una carrera tan pesada una carrera que es bastante compleja con mucho ascenso y descenso y bueno poder llegar hasta la meta la verdad que es un logro también es digno de rescatar y por supuesto de campeones todos los que participan en esta edición de verdad tanto hombres como mujeres son verdaderos campeones de esta carrera estamos a escasos segundos podríamos decir también para recibir entonces a la corredora Noylin Salazar que será la que ingrese Néstor por la meta la distancia no es tan amplia acá de la plaza de deportes de San Gerardo hacia el sector del Hotel Urán donde hace ya algunos minutos se le pasó Noylin pero es entendible ya el desgaste del cansancio y que también la lucha que ha realizado a lo largo de estos kilómetros pues también hace un poco de mella pero bueno lo importante es que ya está a escasos metros para llegar atención Daniel llega el momento entonces donde llega la competidora en este momento señores y señores vemos el ingreso de Noylin con el número 10 ahí la vemos ella ingresa es la ganadora de la categoría femenina de los 34 kilómetros Noylin Salazar ella es la campeona de esta carrera al Cerro Chirripó nuevamente ingresando por esa meta espectacular con un tiempo de 4 horas 29 minutos 4 horas 29 minutos es el tiempo oficial de Noylin quien hace su ingreso en este momento y se convierte en la ganadora también junto con Juan Ramón Fallas los reyes la reina también podríamos llamarla el Chirripó a Noylin Salazar entonces que conquista esta carrera y completa con éxito 34 kilómetros de travesía de esta carrera internacional ahí la vemos en pantalla ahí se está hidratando evidentemente lo necesita el desgaste físico es increíble y usted lo mencionaba ahora Néstor a pesar de que la distancia era tan corta desde el Hotel Urán hasta acá pues ya hacía mella el cansancio también y es bueno es digno de resaltar también la labor y la llegada de Noylin así es ese ingreso también fuerte de Noylin acá a la meta obviamente luego de tanto esfuerzo 34 kilómetros cruza la meta y que de inmediato llega el abrazo con su esposo Noylin Salazar del sector de Sitio Gilda donde también es Andrea Zanabria otra también de las concursantes o participantes de esta carrera al Chirripó que también ha ganado varias ediciones y que en los últimos años Noylin Salazar la que hoy portaba el número 10 a la que ha tomado ese protagonismo en su momento también la atleta internacional Idelma ha sido también otra de las que también ha sido figura en este recorrido por supuesto de esta carrera internacional al Cerro Chirripó se ve la fatiga el cansancio que es normal luego de una competencia como esta que hemos logrado observar y que hemos logrado presenciar un año más gracias a Dios porque estar acá es una emoción interesante una adrenalina muy muy bonita los que no somos deportistas los que no practicamos al 100% tal vez el deporte Daniel y amigos que nos observan el estar acá el vivirlo es de una forma diferente sentir como la afición se compenetra como la afición apoya y que se mantienen acá durante muchas horas aquí hacia los lados donde están las vallas donde se da el ingreso propiamente de los atletas y que durante muchas horas permanecen acá los aficionados dando ese aliento ese apoyo a los atletas que siguen llegando por ejemplo ya tenemos 4 horas 32 minutos de que se inició este recorrido y siguen llegando hombres siguen llegando ya en este caso de las mujeres Noyli Salazar que es la atleta con la ubicación en el primer lugar con un tiempo importante que logra concretar en esta edición número 35 acá Noyli Salazar como decíamos del sector de Sitio Gilda detalle curioso interesante que estos amigos del sector de Sitio Gilda para poder llegar aquí tienen que caminar 3 días dentro de la montaña del sector de Talamanca para poder llegar acá al sector de San Gerardo de Río imagínese usted Daniel el esfuerzo de caminar durante 3 días entre la montaña para luego venir ponerse las tenis y hacer ese ascenso y ese descenso por eso es increíble es extraordinario el esfuerzo que realizan los amigos del sector de Sitio Gilda Néstor yo creo que eso se puede considerar como parte del entrenamiento si por así lo podemos llamar porque esa caminata también cuando aquí vemos las imágenes aéreas de la llegada de Noyli Salazar en señal aérea de nuestros compañeros de Liberty TV ahí estamos viendo en este momento la llegada de Noyli Salazar también desde las alturas nuestra señal aérea gracias a nuestros compañeros que hacen posible estas tomas espectaculares también de esta carrera internacional al Cerro Chirripo y como se lo menciona Néstor es importantísimo y es digno de resaltar el esfuerzo que hace Noyli al venir al desplazarse acá para realizar esta carrera y todo el desgaste también que tiene porque son 34 kilómetros que no cualquiera puede hacerlo realmente entonces yo creo que es de alabar y de aplaudir esa entrada triunfal de ella hoy como primer lugar de esta carrera al igual que lo citábamos con la categoría masculina que el récord lo ostenta Juan Ramón Fallas desde el 2014 con un tiempo de 3 horas 4 minutos 4 segundos a nivel femenino también la que ostenta el récord es la atleta en categoría femenino Andrea Zanabria que es la que ha ganado muchas ediciones y ella instauró ese récord en el año 2016 con un tiempo de 4 horas 15 minutos 0,9 segundos y sigue manteniendo su récord porque en el caso de Noyli Salazar no logra entonces romper el récord que estableció Andrea Zanabria en el año 2016 con un tiempo de 4,15, 0,9 otro dato también estadístico importante que los récords se mantienen tanto de Juan Ramón Fallas en categoría masculino instaurado en el año 2014 y Andrea Zanabria desde el 2016 sostenta el récord el tiempo que ha sido difícil de romper si es que es bastante por lo menos en la categoría femenina es un poco más complicado lo hemos visto incluso pues evidentemente la Juan Ramón Fallas doblega eso es una hora aproximadamente verdad lo que ha durado entonces va a estar creo que hay una tarea bastante dura verdad si no es el mismo Juan Ramón que lo podría superar no sabremos quien lo puede hacer ese récord y el mismo récord de Andrea también que esperemos ver en que momento también se puede romper que como le digo son marcas que se hicieron en ese momento y que realmente pues yo creo que va a pasar unas cuantas ediciones para que pueda darse un nuevo récord y que en el caso de Juan Ramón Fallas creería yo a menos de que surja algo extraordinario o un atleta fuera de serie como lo es en el caso de Juan Ramón Fallas que ha ganado 10 ediciones creería yo que el único o el que tendría la mayor posibilidad de romper ese récord es el mismo Juan Ramón Fallas lo que ha pasado y que también él lo ha citado en reiteradas ocasiones él no puede dedicarse exclusivamente al tema del atletismo del deporte él es un agricultor que vive del jornal y que también aparte desarrolla el deporte como una pasión que se ayuda también económicamente un poco a subsistir con su familia y que en varias de las ocasiones él lo mismo lo ha mencionado y anteriormente lo volví a reiterar que el tiempo de preparación es limitado es complejo y que quizás si tuviese un poquito más de espacio pues ese récord quizás hoy todavía fuera mucho menor que el tiempo que ya ausenta desde el año 2014 pero que es importante siempre repasar esos datos estadísticos y esos números que son muy pero muy importantes y que en este caso también hacen mención del talento y la calidad de un atleta como Juan Ramón Fallas que también otro dato que también le podrían imitar aparte de la posibilidad de la preparación es también su edad verdad porque los años van pasando los años van pasando y habría que esperar a ver qué sucede si para la otra edición la edición número 36 en el 2024 pues Juan Ramón Fallas tenga un poquito más de espacio un poquito más de entrenamiento y pueda entonces romper su propio récord y establecer esa marca que sería pues bastante difícil de romper Néstor y te agrego algo uno de los que de pronto se podría asomar como un relevo de Juan Ramón precisamente hoy no está por acá hoy no está por acá que ese Abraham Serrano Abraham pues le ha venido como decimos popularmente bajando los talones y ha venido complicándole un poco las cosas a Juan Ramón pero pues el día de hoy no compitió él no se inscribió en esta carrera debido que también tiene pues de alguna manera tiene alguna competencia muy cercana que es una una marcha en Nueva Jersey entonces por esa razón hoy también Abraham Serrano no está por acá pero es uno de los que de pronto se asoma ahí como para para complicar un poco las cosas de Juan Ramón que de hecho ya ha ganado ediciones de de la carrera Chiripó también no no estoy seguro si fue en el 2019 o 2020 que ganó Abraham creo que fue en el 2021 más bien entonces es uno de los que podría ser como el relevo por así decirlo de Juan Ramón eso así es Daniel la información con nuestro compañero David allá desde el Hotel Urán ya pasan ahí en segunda posición con el número 70 Andrea Sanabria otra de las reinas del Chiripó extraoficialmente segundo lugar con el 70 Andrea Sanabria y con el 101 pasa en tercer lugar ahí en el sector de específicamente el Hotel Urán Viviana Piedra Solano el tercer lugar entonces ya pronto nos preparamos para también recibir entonces vienen seguiditas el segundo y tercer lugar acá de esa carrera al Cerro Chiripó acá desde San Gerardo de Rivas entonces la información gracias a los amigos del Hotel Urán con el 70 Andrea Sanabria y con el 101 Viviana Piedra entonces entre ellas dos estaría el segundo y tercer lugar una vez que ya Noely Salazar logró pasar la meta acá y que dentro de poco también vamos a estar repasando ya el tiempo oficial de las tres atletas los tres primeros lugares de la categoría femenino que con ello pues ya prácticamente iríamos cerrando esta transmisión especial Daniel si Néstor bueno hablamos ahora también de Andrea y hablamos ahora de Viviana también entonces que son las las que vienen ahí en digamos que segundo y tercer lugar veremos cómo se comporta el descenso hacia acá a la plaza de San Gerardo de Rivas veremos a ver cómo cómo llegan y ver si si siguen en este mismo en este mismo orden cuando en este momento vemos precisamente el segundo lugar Andrea Sanabria la reina del Chiripó número 70 Andrea Sanabria entonces es la corredora del segundo lugar Andrea Sanabria es el segundo lugar entonces y ahí lo vimos en pantalla ahí la tenemos en este momento la corredora que ingresa con el segundo lugar de esta carrera internacional al Cerro Chiripó Andrea Sanabria entonces es el segundo lugar mi estimado Néstor primero y segundo lugar sector de sitio Gilda Noyli Salazar el primer lugar con el número 10 y el número 70 Andrea Sanabria segundo lugar y esperamos entonces al atleta con el 101 que al momento de pasar allá por el telegram venía en la tercera posición así se va a mantener si no sucede ninguna algún percance ahí durante el recorrido el atleta con el 101 Viviana Piedra Solano sería entonces el tercer lugar completando el podio en lo que es la categoría femenino primer y segundo lugar atletas del sector de sitio Gilda ahí viene Daniel la atleta con el 101 Viviana Piedra Viviana Piedra es entonces el tercer lugar que aquí la vemos ingresar en este momento en esta transmisión ahí la vemos a Viviana alzando sus manos agradeciendo al todopoderoso para llevarse el tercer lugar de esta carrera atlética al cerro Chirripó increíble en este momento ahí la vemos entonces como ingresa a la meta en este momento en esta transmisión que usted disfruta a través de la pantalla de Liberty TV vamos con reacciones porque nuestro compañero Néstor se encuentra también con Domingo Sacul el segundo lugar de la categoría masculino de esta carrera Chirripó adelante Néstor gracias Daniel efectivamente acá nos encontramos con el Domingo Sacul desde Guatemala otra edición más en este 2023 supimos que tuviste una situación un accidente ahí observamos el vendaje que tenés en la cabeza en términos general el Domingo ¿cómo te sentiste durante la carrera? en el ascenso llegaste en primer lugar pero luego en el descenso los problemas quizás bueno es que nada muy buenos días verdad y ya buenas tardes que hora estamos pero ya estamos muy contentos verdad yo creo que lo mejor es recuperar y cuidar la salud verdad y gracias a Dios logramos llegar a la meta verdad porque sufrimos un accidente ahí en la ruta de recorrido verdad hace su ingreso a la meta van con el dos caídas y con el número 164 y tuve que parar ahí el puesto en los límites creo yo los retornos de las 12 kilómetros ahí seguimos recibiendo y echamos algo de la cabeza golpe de la cabeza entonces estaba sangrando mucho y no paraba entonces tuvo que parar ahí entonces yo creo que gracias a Dios no nos fue tan duro el golpe verdad agradeciendo a Dios y que nos da otra oportunidad verdad seguir luchando en la vida y vamos a seguir trabajando y entrenando duro es una carrera duro una carrera de montaña difícil y yo creo que gracias a la gente que me ayuda a llegar aquí estamos muy contentos con el segundo lugar y ahí vamos sentir muy contentos regularmente allá en Guatemala domingo haces campo traviesa o haces más pista ahí está el parque y yo hago mucho para que nos acompañe de calle no de montaña pero me gusta me gusta venir a a viajar aquí en Costa Rica y a conocer el lugar de Rai yo creo que venimos de Rai no importa lo que pasamos pero ahí seguimos luchando en la vida y este año ¿cuántas ocasiones ya ha participado de la carrera al chiripó? llevamos tres veces tres veces uno que la primera vez que me vino al primer lugar y el otro tercero y hoy el segundo pero ahí vamos contentos con el resultado muy bien de parte de todas las amigos y amigas acá de la comunidad San Gerardo de Rivas y de parte de todo Costa Rica el saludo cordial para vos en representación de tu país y el saludo también para todos los hermanos guatemaltecos a los cuales también apreciamos montones y gracias de verdad por estar acá domingo haciendo y dándole competencia a los artistas perdón en este caso a los competidores que hoy en esta edición 2023 habían representantes de siete países y Guatemala también haciéndose presente Sí, la verdad que sí muy contento y voy a salud a la gente de Costa Rica y de Guatemala también y la familia verdad es que siempre está pendiendo en mí verdad y mi familia mis hijos que están en casita verdad y creo que pronto llegaremos de regreso vamos de regreso y llegamos a la casa muchas gracias gracias por la entrevista muchas gracias acá a domingo sacul que es el segundo lugar logra el podio acá en lo que es la carrera Cerro Chiricó edición número 35 otros atletas como mencionábamos en este caso un hondureño que se encuentra por acá participando y también logra ingresar en la meta para que pueda entonces así cumplir su meta cumplir su objetivo de arribar específicamente a la meta por acá vamos a tener las impresiones también con Andrea Zanabria que es el segundo lugar femenino Andrea se encuentra por acá vamos a invitarla ya ha logrado descansar y que ya se encuentra por acá otra de las campeonas de lo que es el Chiripó Andrea bienvenida felicitaciones y cómo se sintió durante la carrera yo soy mi nombre Noely mi nombre Noely sí me sintió bueno este año este año está muy difícil esta carrera porque el camino está muy seco muy seco y piedra suelto demasiado como dos partes el camino está muy raro entonces para mí su vida es muy difícil muy difícil pero bajada es menos pero lo que más es este año no se pudo poner más suerte porque bajadas el camino está muy 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 feo que uno se cae y se puede por el 75 hace su ingreso a la meta Banco Nacional y otro corredor 58 entonces está muy complicado para poner más suerte a la meta Banco Nacional 2023 así es con el número 10 Noely Salazar la ganadora de la edición 35 de la carrera Cerro Chiripó que viene desde el sector de Sitio Gilda ustedes allá en Sitio Gilda Noely en el caso suyo usted practica hace atletismo o simplemente cuando vienen acá vienen y corren Sí bueno gracias a Dios ahorita nosotros tenemos este entrenador se llama Ariel vive en San José entonces él siempre me ayuda me está ayudando ahora dentro de un mes me está preparado de este año para esta carrera de Chiripó sí pero estoy entrenando solo en Sitio Gilda nada más no estoy entrenando aquí sí Ok y aparte de esta edición ¿cuántas carreras has hecho el Cerro Chiripó? Yo la he hecho esta carrera Cerro Chiripó cuatro veces primera vez yo fui me quedó tercera segunda vez me quedó segundo y otra tercera quedó primer lugar y este año quedó primer lugar Así bueno felicitaciones Noely esperamos que para el 2024 observarla de nuevo por acá y con gran suceso felicitaciones a ustedes y también a toda la comunidad allá de Sitio Gilda Con gustos gracias está bien Muchas gracias Noely Salazar entonces la ganadora de el primer lugar carrera del Cerro Chiripó edición número 35 y acá nuestro compañero Daniel también ya tiene la información ahora sí con Andrea Zanabria segundo lugar otra de las campeonas acá del Cerro Chiripó Daniel Gracias Néstor así como se lo indica Andrea Zanabria una de las reinas del Chiripó o la reina del Chiripó con nueve ediciones ganadas ¿verdad? y diez ediciones no nueve ediciones ¿y cuántas ¿cuántas has participado? 14 bueno 14 ediciones ha participado Andrea ¿cómo te sentiste en esta competencia? ¿cómo ¿cómo viste el trayecto esta edición del Liedoy? Yo lo subí está muy duro pero para mí está muy duro para bajarse y verla pero siempre la muchacha subió para subir hasta Chiripó el Pajama siempre me cansaba bueno me suerte muchas gracias me sacó Andrea cuéntame un poco lo que me has dicho han sido ya nueve ediciones que has ganado de esta carrera del Chiripó ¿cómo ha sido esa preparación? porque también sabemos que vienes de un lugar donde de pronto es bastante proyecto que tienes que desplazarte para llegar acá y evidentemente eso de pronto también se puede tomar como un poco de entrenamiento ¿verdad? pero cuéntanos dónde vives y el desplazamiento también que tienes para poder llegar acá también a esta carrera sí pero yo trena para Chiripó yo trena una semana y por día por una semana todos los días pero yo no tiene tiempo para treinar todo el día yo tiene chiquito la gente no aspira yo trena una semana y una semana de dos días dos días esta carrera yo trena como un mes nada más Andrea te dejamos porque yo sé que estás en este momento parte de hidratación en parte de descanso también te felicitamos muchísimo y agradecemos todo este esfuerzo que siempre pones para llegar y ser una de las protagonistas también de esta carrera de Chiripó bien Andrea muchísimas gracias era Andrea Zanabria entonces el segundo lugar de esta carrera al Cerro Internacional a Cerro Chiripó 2023 vemos más atletas llegar vemos tenemos más detalles por acá vamos también con nuestro compañero Néstor Badilla para llevarle todo el detalle con otro de los protagonistas mi estimado Néstor adelante gracias Daniel así las impresiones entonces del primer y segundo lugar categoría femenino y en este momento me encuentro con otro de los que hizo el podio acá en esta edición número 35 una edición bastante especial acá de la carrera al Cerro Chiripó y nos encontramos acá con Steven Alonso Hernández que hace un tiempo ya oficial de 3 22 47 así que felicitaciones Steven por ese tercer lugar feliz contento por el resultado la verdad que fue un resultado más bueno de lo que esperaba la verdad y no feliz contento y toda la honra y gloria a Dios regularmente practicas el deporte me imagino y que te gusta más no sé si la pista o campo traviesa bueno es lo más lo más yo no me considero correr de fondo sino me cuadra esta distancia me gusta pero lo que me quiero enfocar para este año es el kilómetro vertical que es la fe y ponerle más ganitas a eso a ver a ver qué tal nos va y en qué consiste específicamente para todos los televidentes esa actividad de atletismo que consiste en la menor cantidad de distancia correr un kilómetro de vertical o sea un kilómetro o sea desde el kilómetro cero hasta donde se termina a un desnivel de mil metros aproximadamente ah muy bien entonces cuéntenos cómo fue la experiencia bueno esta es la edición número para usted cuántas ha participado cuántas ediciones de sacar la carrera de Chiripó y este año cómo lo vivió cómo lo sintió bueno esta es la tercera vez la tercera vez que hago esta carrera la hice en el 2020 21 y el año pasado no pude por una lesión y ya hoy volvimos a retomar otra vez es la tercera la tercera edición que hago hasta arriba y una vez he hecho Chiripó al límite el año pasado obviamente aparte de lo que ahorita vamos a detallar cómo se sintió durante la carrera hay grandes oponentes el rey del Chiripó Juan Ramón Fallas esta es la edición número 10 que gana y en el caso también la competencia internacional de un guatemalteco como Domingo Sacol que también son grandes exponentes y que también ahí en el caso tuyo Steven pues también haces un gran esfuerzo si no ya desde el momento que uno sale a la meta uno sabe que hay demasiada gente demasiada gente buenísima que no por nada están aquí y para eso la carrera para medir condiciones y hace uno cuenta a ver cómo está y en el caso de Juan Ramón suma una más y lo felicito a él Domingo también que es de los mejores corredores guatemaltecos que tiene Guatemala y otro detalle importante nosotros lo comentábamos acá en las tomas que también observamos ahí de apoyo de diferentes sectores de lo que es el recorrido esos 17 de ascenso 17 en descenso 34 kilómetros en total y con las condiciones del tiempo este verano que también aparte de lo físico mencionábamos en la parte de los comentarios nosotros que no somos atletas pero que uno sabe que al final hay que tener buena condición física pero también ser muy técnico verdad por las dificultades y lo suelto del terreno me imagino si yo al menos me considero un corredor que me va mejor en el ascenso que en el descenso no se que será la genética pero estamos trabajando en eso el terreno es tanto complicado para subir como para bajar pero a mi se me complica más el descenso y no no esperemos ir mejorando poco a poco esos aspectos bueno felicitaciones Steven el mayor de los éxitos y esperamos que en la edición 2024 también verlo por acá y lograr que haga el podio y ojalá el primer lugar ok muchas gracias a usted muy bien muchas gracias al compañero Steven vamos entonces también con Daniel que tiene más información con el tercer lugar femenino adelante Daniel gracias Néstor y en este momento nos encontramos también con Viviana Piedra tercer lugar vengan para acá para ver a la cámara véngase para acá muy bien ahora sí Viviana tercer lugar de esta edición número 35 de la carrera al cerro Chirrepo cuéntanos un poquito Viviana primero que nada saludarte a través de la pantalla de Liberty TV cómo te sentiste en esta nueva edición gracias a Dios me sentí muy bien la verdad he hecho un proceso de entrenamiento bastante fuerte sufrí bastante entrenando para poder dar hoy todo lo mejor de mí di lo mejor que pude Dios me dio bastante fuerza para estar aquí y logré lo mejor que pude de mí Viviana ¿cuántas ediciones has participado ya de la carrera de Chirrepo? tengo cinco ediciones con la de este año y gracias a Dios este es mi tercer podio en Chirrepo en el año 2015 y 2016 obtuve segundo lugar consecutivo y después me desaparecí por un tiempo y ahora volví nuevamente otra vez porque para mí Chirrepo es el patio de Dios Viviana me contabas ahora bueno sos de paraíso ¿verdad? pero me contabas que la edición anterior no te fue tan bien ¿verdad? y eso de pronto te da para prepararte más ¿verdad? y venir hoy como quien dice a sacar esa espinita ¿verdad? sí tenía mucho temor porque he tenido una afectación en el colon y me afectaba mucho bajando y gracias a Dios lo logré sacar súper bien no me afectó Dios me dio mucha fuerza la verdad esta carrera es hecha de la mano de Dios otra cosa no pudo haber sido Viviana bueno te dejamos para que también disfrutes de este momento especial y bueno reconocer el esfuerzo que haces porque como lo comentabas ahora el ascenso pues obviamente tiene su complejidad pero el descenso fue también bastante complejo ¿no? ahí está el resultado del descenso ahorita lo vamos a detallar Viviana muchísimas gracias de verdad y un placer tenerte por acá muchas gracias muchas gracias a ustedes muy amables con muchísimo gusto bueno Viviana tercer lugar de esta competencia vamos a integrarnos con nuestros compañeros porque tenemos ya el cierre para de verdad esta transmisión titánica que hemos tenido minutos antes de las 7 de la mañana tuvimos una pequeña pausa y luego regresamos ya con todo el detalle con todos los pormenores de esta carrera en su edición número 35 al cerro Chirripo compañeros de verdad que agradecerle muchísimo primero que nada a Dios por permitirnos estar por acá el día de hoy permitirnos también pues llevarles a ustedes todos este detalle a nuestros compañeros en la parte técnica nuestros camarógrafos y todos los que están en la producción detrás de cámaras de esta transmisión deberán agradecerles muchísimo el trabajo impecable que han realizado el día de hoy voy a primero rápidamente David agradecerte muchísimo también el detalle que tuvimos desde el sector del Hotel Urán porque era un paso importante ya previo a la llegada por acá y bueno un trabajo emocional muchísimas gracias David por todo este detalle bueno Dani agradecido con ustedes con Tavo con todo el equipo por esta gran oportunidad desde las 4 de la mañana prácticamente andamos levantados corriendo y todo para que pudieran ustedes disfrutar de una manera bastante ameno en casa esperando que hayan disfrutado esta quinta división acá desde el Cerro Chiripó y bueno las gracias a ustedes por la oportunidad y por la oportunidad así va a ser mi estimado David gracias por todo el detalle Néstor Vadilla también otro de los que hoy estuvo por acá con nuestra transmisión agradecimiento especial Néstor y bueno llegamos ya a la parte final de esta transmisión así es Daniel David y a todos los compañeros acá en la parte técnica en la parte de producción y también a usted amigo amiga televidente agradecidos con Dios como dice Daniel por la salud y por venir a hacer eso que nos encanta y sentir nuevamente esa adrenalina que mencionábamos en los comentarios el estar acá es un sentimiento muy diferente y de verdad que cabe resaltar la felicitación para todos los atletas tanto hombres como mujeres porque el esfuerzo es increíble son campeones todos el lograr subir y regresar acá a la meta no importa el tiempo al final todos son campeones así que de verdad agradecer a Dios y por supuesto a los amigos de Liberty por la oportunidad encantado y esperando que el trabajo que hayamos realizado haya sido del completo agrado para todos ustedes y le pedimos a Dios que nos regale vida y salud para que en el próximo 2024 edición número 36 podamos estar por acá con más información mi estimado Daniel así es Néstor David y a usted televidente que nos acompañó durante toda esta larga transmisión de verdad les agradecemos muchísimo sigan en sintonía de nuestra de nuestro canal Liberty TV por supuesto en Canal 8 en Señal Análoga también de Canal 15 Señal Digital y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales Facebook como Liberty TV muchísimas gracias bendiciones hasta la próxima vamos a recibirlos ahí está Corredor 129